Suscribite a La Panterita. ...ador inalámbrico, sistema de seguridad de frenado automático y terminaciones de lujo, cuotas desde 3.200.000 guaraníes o desde 35.990 dólares, financiación propia del grupo Garten. Más información en ram.com barra py. Ram, poder inigualable. Presentamos Dermagloss Facial Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Ultrahidratación, máxima hidratación con su textura crema gel de rápida absorción. Ultra firmeza, previene y suaviza líneas de expresión. Ultra volumen, ayuda a reducir las arrugas y devolver el volumen a tu piel. Ultra estructura, reafirma el contorno de tu rostro y atenúa las arrugas profundas. Tu vida tiene momentos, tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Hay muchos dolores, para aliviarlos solo disidol. Con 500 miligramos de dipirona, en comprimidos o gotas. Baja rápidamente la fiebre y es bien tolerado por niños. Alivia malestares estomacales, dolores de cabeza y migrañas. Disidol, baja la fiebre y calma el dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un producto de Dallas, tu bienestar, nuestro propósito. Nos amenazó, pero no dijo en serio. Se pelean mucho, pero ellos son así nomás. Le pegó a su hijo, pero que yo sepa fue solo una vez. No pasó nada, me lo entendí. No pasó nada, cállate. Hay excusas que matan. No minimicemos las señales de violencia familiar. Reaccionemos a tiempo. Si conoces un caso, llama ahora al 911 antes de que sea demasiado tarde. Es un mensaje del gobierno del Paraguay. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. No te pierdas la feria Garden País. Del 20 al 29 de junio en todos los puntos de venta del Grupo Garden. Conseguí el cero kilómetro o el usado de tus sueños con descuentos especiales y la financiación propia del Grupo Garden. Para sus marcas, Kia, Nissan, Chevrolet, Fiat, Mazda, Jeep, Dodge, Ram, BMW, Motorrad y Mini. Te esperamos del 20 al 29 de junio en horario continuado de 8 a 18 horas y sábado en horario extendido de 8 a 16 horas. Animate a hacer una prueba de manejo de tus marcas favoritas en la feria Garden País. Deporte Total por la 780 AM Primero de Marzo Deporte Total Deporte Total Primerísima en Deportes ¿Cómo están amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Tantega de Primero de Marzo y Deporte Total. Un saludo especial a los oyentes de la 780 AM y a todas las emisoras que están dentro de la poderosa mega cadena de comunicación. A los que nos ven y escuchan en el territorio paraguayo y fuera de nuestro país. La Copa América, la fiesta de la Copa América continúa. Ganó Argentina y clasificó, derrotó en la última parte del partido a Chile en un verdadero clásico por un tanto contra cero, gol de Lautaro Martínez y en otro partido Canadá brinda la gran sorpresa. Derrota a Perú por un gol contra cero y está también cerca de pasar al mata-mata de octavo de final dentro de la llave que se disputó ayer. Jotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Luis Enrique, un cordial saludo para todos. Benicio Martínez, buen día. Buen día, ¿qué tal Luis Enrique? Compañeros, un cordial fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, hoy continúa la Copa, la fiesta de la Copa. Paraguay ya está en Las Vegas para el partido de pasado mañana ante la selección de Brasil. Inmediatamente se instaló en Las Vegas, Nevada, el plantel paraguayo, de cara a lo que va a ser un partido estratégico frente a la selección de Brasil. La representación paraguaya que había caído en su debut frente a Colombia está prácticamente obligada a la selección de nuestro país a sumar por lo menos un punto frente a Brasil para llegar con una chance matemática sólida al último partido del 2 de julio ante la representación de Costa Rica. Tuve la oportunidad anoche en el entretiempo del partido Argentina-Chile y después de la culminación del partido que nos tocó hacer con Jotita hablar con componentes de la delegación paraguaya. Está todo establecido, hay un cronograma preparado, incluso de atención a la prensa por parte del técnico de la selección, Garnero. Y la enorme expectativa que nos planteamos todos, ¿verdad? De qué va a ser nuestro entrenador para buscar algo mejor el próximo viernes, donde, repito, para mí tenemos la obligación de puntuar frente a una selección que tiene tremendas luminarias, pero que colectivamente como equipo no está tampoco en un buen momento que digamos, pero es Brasil y hay que procurar que este gigante no despide con tanta fuerza, con tanta brutalidad frente a nosotros futbolísticamente hablando. Y en otro punto, para mezclar un poquitito la información, el Cerro Porteño ya confirmó la venida del delantero brasileño, un refuerzo importante para el ciclón, mientras que Olimpia confirmó también la transferencia de Fernando Cardoso, ayer había confirmado lo de Facundo Obrera, y Fernando Cardoso ahora que el 50% va para el New Soul Boys de Rosario, otra fuente de ingreso para Olimpia que está muy necesitado para cumplir con su plantel. Y Cerro Porteño, que quiera ser o no, está sumando para mí jugadores importantes. Hay que verlo a Adelio Rodríguez, para mí es un buen jugador, con la camiseta de Cerro si mantiene su nivel o inclusive sube. Y de este jugador brasileño, que ya había estado acá en Sol de América y que jugó con muchos sucesos en Bolívar. Y que ya lo quiso Cerro Porteño antes de que vaya a Bolívar. Y ya lo había querido Cerro Porteño en su momento y no pudo pelear económicamente con ese dinero que en ese momento ofreció el cuadro boliviano para incorporarlo. Ahora, lo raro es que un equipo competitivo pasó a la otra ronda, el caso del Bolívar, Copa Libertadores, y se desprenda a un jugador como él, que es el goleador. No, era titular. ¿No era titular? No, alternaba mucho él. Ah, entonces, por ahí viene la mano. Hubo partidos donde sí era titular y había otros partidos donde no era titular. Pero supuestamente no quería negociarlo. O sea, no quería tampoco desprenderse de él. El dinero que pone Cerro Tano es importante. Y según Ernesto dice que es la cláusula de rescisión. Ahora, yo no sé si sería una cláusula tan baja, ¿verdad? Porque uno se imaginaba que estaba ganando bien, porque el grupo City es el que maneja el Bolívar. Uno se imaginaba de que, porque la cláusula de rescisión está directamente ligada al salario, ¿verdad? No puedes colocar por un salario de 2.000 dólares una cláusula de 10 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, está más o menos equiparado. Por eso me llama la atención, pero de todas maneras... Pero, espera, espera. ¿Pero por qué te llama la atención el monto de...? Y para mí es bajo. Si él debería estar con un salario relativamente alto. Haciendo tu cálculo con lo que recibe, o sea, por el tema de la transferencia, ¿cuánto tendría que ser su salario? Y que para vos es bajo. Y yo creo que su salario debe rondar los 80, 70. Yo creo que menos. En Bolivia, por más que sea Bolivia, el grupo City no creo que esté ganando ese dinero. Sí, pero justamente por el aspecto económico, Bolívar le había virlado la posibilidad a Cerro. Si estaban mano a mano. Sí, pero Cerro tampoco le había puesto un salario de ese tipo. No, no, no. Creo que haya ofrecido ahora. 40, 50, por ahí. Pero 50 mil en Paraguay y 70 mil en Bolivia. ¿Qué tomás vos? Y el de 70 igual. ¿En Bolivia? 70 mil. ¿En Bolivia? Están o son 20 mil dólares la diferencia. Sí, pero es fútbol boliviano. Pero son 20 mil dólares la diferencia. Pero es fútbol boliviano. Pero son 20 mil dólares la diferencia. Bueno, está bien, vos te vas a poner dinero, yo me voy a ir por los deportivos. No, no. Ah, pero ahí es... Él tiene plata. Son 20 mil dólares. En 10 meses son 200 mil dólares. En un año son 240 mil dólares, Tano. Sí. ¿Qué es lo que significa? No sabemos si 20 mil puede haber sido más, puede haber sido menos. Lo que te digo, no más si más o menos tenés equiparado. Es el porcentaje y por eso yo te digo eso. Claro. Y sí. ¿Verdad? Yo te hablo, si equiparamos, yo prefiero quedarme en Paraguay antes que irme a Bolivia. Pero son 20 mil dólares. No, eso es un tema salarial. Después tenés que ver el tema de la prima. Hay que ver si Cerro Porteño. Porque, a ver, vamos a ser realistas. Cerro Porteño, a un jugador de Sol de América, por más de que le interese, no le va a ofrecer 40 mil dólares al mes. ¿Menos le va a ofrecer? No. Claro, le va a ofrecer menos. Claro. A lo mejor él va al Bolívar por 50 mil o 60 mil y la diferencia, estamos hablando de que acá le querían pagar 20 o 25 mil y la diferencia ya era muy larga. Más la prima que podía ganar allá y ahí marcó una diferencia, ¿verdad? Y ahora ya hizo esa diferencia que quería hacer y a lo mejor Cerro ahora se ajusta un poco más a lo que él podría estar ganando en Bolivia, un poco menos tal vez, no sé. Pero hay un tema, si lo larga el Bolívar, el Bolívar ambicioso, quiere ser campeón o por lo menos llegar a la final, semifinal de Copa, quiere ser protagonista de la Copa. Por eso se prepara ahí este, digamos, este apoyo logístico de parte del grupo empresarial. Pero lo que digo nomás, si es un jugador importante para el Bolívar, no le va a alargar. Quiere decir que si alterna, no solamente alterna, sino que no es del nivel que esperaba el Bolívar. Si no, no le va a dejar, no le va a dejar ir. Y puede ser que no esté más cómodo también, hay un montón de cosas que hay que analizar. Claro que sí. Yo lo he visto, para mí es buen jugador. A mí, desde que lo he visto acá, era un jugador un poco distinto a los demás ahí arriba, su manera de moverse, su capacidad de definición. ¿Cuándo por sol lo he visto un par de veces yo? Yo lo he visto más de un par de veces y era figura casi en cada partido. Es un buen delantero. Sí, a mí no hay que ver en qué nivel llega. Ese es otro punto. Ahora, pero yo creo que Cerro tendría que estar bien asesorado y sabe muy bien, por eso es que insistió en traerlo. Porque no es poca plata. No. No, no es poca plata. Y bueno, poca plata no es por eso. Es una gran inversión. Y por eso digo, entonces... No sabemos si lo va a recuperar. Quiere decir que hay algunas situaciones que se dan. ¿O es más grande la necesidad de Cerro Portigny de tener un goleador? Sí, es. Claro que sí. Sí, es porque hace un recuento anterior. Claro. Lo trajo a Bocelli. Lo trajo a Moreno Martins. Lo repatrió a Churín. Lo repatrió a Alfio. Lo trajo a Fernando Fernández. Cerro hace bastante que estaba buscando... Y lo trajo a Edu, que ya se fue. Y sí, pero Edu... Bueno, bueno, no voy a ser injusto con Edu porque Edu le dio tres puntos a Cerro Porteño que le permitió pelear el título hasta la penúltima fecha. Digo penúltima porque para mí se rompió el campeonato contra Luqueño. Ese gol que le hace a Nacional de cabeza. Sí. Para de contar. Sí, ya sé. Pero hay que contabilizarlo. Claro, busca, 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 busca. Pero de los que citaste vos, el que a mí me encantó fue Bocelli. Bocelli era un jugador clase A. Bueno, yo le tengo fe a Chico de Acosta. Le tengo confianza. Claro, porque seguramente... El fútbol presente se suele decir, pero lo que desconfío nomás de esto de tu línea de pensamiento y tu postura, Luis Enrique, en el sentido de que a vos te quedó en la retina su buena actuación en Sol. Sí, sus muy buenas actuaciones, diría, inclusive, y también su pasar en Bolívar. Había hecho muchos goles. Si bien es cierto, ahora a mí me sorprende lo que decía Jotito. Yo tenía el dato de que él jugaba más que estar en el banco. O a lo mejor era el jugador número 12 en un momento. Anda, ¿sabes? A veces también bajas tu nivel y... Voy a buscar los partidos, voy a buscar para no... Para tener una mayor precisión, nada más, un dato mayor. Pero está Ernesto mientras tanto. Ernesto, ¿cómo te va? Hola Luis Enrique, bien, buen día. Un saludo para vos, allí los compañeros de la Vigencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total y Televisión de Media TV. Bueno, lo de Chico es un hecho. Sí, lo que mencionamos ayer, que justamente estaba para darse el día de hoy. Ya acuerdo total de palabra a Luis Enrique, así que solamente se espera la llegada. Chico de Acosta, aquí en el país para sumarse a César Porteño, para ya ir firmando los últimos documentos, pero reitero, ya está prácticamente todo. Y Francisco de Acosta está para jugar a César Porteño. Y el día mencionamos, Cerro va a tener un nuevo delantero y se trata del Chico de Acosta, que estuvo jugando en el Bolívar, estuvo en la órbita de varios equipos también, pero allí llegó César Porteño y con una cifra importante, como estaban debatiendo allí Luis Enrique, una inversión que hace César Porteño, porque es una compra definitiva. Tres años de contrato para Chico de Acosta, pero espero en los próximos días va a estar llegando al país para sumarse a César Porteño. Ernesto, cuando Chico de Acosta ya interesaba a Cerro, ¿Jubero ya estaba o todavía no? No, creo que en ese entonces todavía no estaba Jubero, Tano. Porque eso fue, y corríjame, si mal no recuerdo, fue dos años atrás aproximadamente. Correcto. Tenía la misma sensación, pero quería corroborarlo contigo. Y mucho menos Manolo. Mi pregunta es, ¿quién lo trae a Acosta? Me sacaste la pregunta. ¿Quién contrata en Cerro? Y eso le iba a preguntar a Ernesto si quién está corriendo de las negociaciones. ¿Quién es el hombre un poco designado ahí por la gerencia deportiva o por el presidente? Yo no sé si sigue estando el chino agüero haciendo este tipo de gestiones. ¿Quién es el que está moviendo esto, Ernesto? Oye, al menos yo tengo como nombre, por supuesto, que está encargado de ir viendo también las opciones. Honestamente, no estoy diciendo, Luis Enrique, y agradezco la consulta a ustedes, no estoy diciendo que el Jubero no esté al tanto de nada. No, no es así, porque el chico de Acosta estaba en la lista y Cerro ya, y vas a recordar mejor, Luis Enrique, dos semanas atrás mencionamos nosotros que yo lo había consultado por el chico de Acosta. Y en ese entonces mencionaba un monto mayor a lo que hoy se lo portenía justamente, invierte por Acosta. Pero aunque esté mezclando, pero solamente para ir y ver todo el grano después. Entonces, allí terminó las conversaciones, después quedó el nombre del chico de Acosta. Cerro vio otras opciones donde no estaban de acuerdo, tanto Departamento de Fútbol, Gerencia Deportiva, con cabeza Fernando Jubero, y siempre interesó lo del chico de Acosta. Entonces, hoy Cerro hizo una inversión importante. El fin de semana volvieron a contactar con la gente del Bolívar, y ya fueron directamente a los números que figuran la cláusula de rescisión de contrato. Entonces, así se manejó ese proporteño, y el nombre directo que me dieron es el licenciado Juan Carlos Potenzier, que estuvo hablando con la gente también del Bolívar para llevar a estas nuevas secciones. Bueno, acá tengo alternado mucho. Hubo partidos donde jugó de titular, hay otros que ni siquiera ingresó. Partido de Copa que fue titular. Mucha alternancia. ¿Promedio de goles? No, hay chatividades. Tienen que preguntar a Michel, a Gianluca. Bueno, entonces no se pudo estabilizar. Ahora, lo positivo dentro de lo negativo es que es un jugador 100% activo. Siempre estuvo. Estaba jugando. ¿Verdad? O sea, lesiones, pocas lesiones y compañía. Puede llegar y jugar, que lo necesita para semejante inversión. Tiene que llegar, tiene que jugar, y de paso hasta le podría dar la saleta con ese dinero. Digo yo, ¿y la pretemporada? Y habrá hecho algún Bolívar. Sí, esperemos. No creo que haya estado de vacaciones ahí en... Yo creo que activando, definitivamente. Y bueno, no se pudo... Aparte terminó el semestre jugando. No se pudo, sí jugando. Fuera de ritmo no está. Pero está, Cerro se está moviendo, eso es válido. Para mí, este es un refuerzo, ojalá que responda a Cerro. Yo pienso directamente en el partido con Paranaense. Sí, para tener más opciones. Sí, para tener más jugadores y necesita al entrenador. ¿Verdad? Ojalá que también en este segundo semestre, Churín esté un poco más preciso con los goles. Y es que vuelve a tener la oportunidad de arrancar y ser titular. Hay que ver cómo va a plantear ahora. A lo mejor otro tipo de competencia también le termina sirviendo más a Churín. ¿Cómo? Y otra competencia. ¿Cuál es otra competencia? Y otra competencia para él en la oposición. Ah, el hecho de la avenida de Chico de Acosta. Claro, claro. Sí, él no tenía... Yo creo que Chico de Acosta es más técnico que Churín. Sí. Eso sin duda. Eso sin duda. No tiene esa movilidad que tiene Churín, me parece. Se verá, pero tiene mucha técnica, tiene mucha... Ha hecho buenos goles. Tiene muy buena pegada. ¿Cómo? ¿Venicio? No, no. Simplemente esto. Yo creo que Cerro Porteño le tuvo mucha paciencia a Churín. La prioridad es como el defensor. La prioridad es defender. El delantero hacer goles y hace rato se le cerró el arco a Churín. Esa es la realidad. Y si él viene y abre el arco de Cerro Porteño, no hay ni para discutir. Ahí están los números de Acosta en la temporada actual. 16 partidos jugados. 12 goles. El porcentaje para mí es válido. Sí, claro. ¿Muy alto? Sí. A ver, vamos a hacer el... 16 partidos jugados o 12 goles. Más del 50% de los partidos hizo doble. 1.311 minutos. Sí. Y tiene un gol cada 109 minutos. Claro. Híjole, no, válido. El porcentaje es válido. Sí, sí, sí. Es válido. Bueno, Ernesto, está entonces. ¿Y qué más sobre esta operación? Sí, una figura importante. Estaban hablando ustedes, Luis Andrique. Yo recuerdo que en los últimos años, al menos, digo, en esta inversión, Cerro no lo hizo. Así que es una respuesta importante. Cerro estaba buscando un delantero. Fue prioridad casi siempre el Chico de Acosta. Él, en Atlético Nacional, fue donde no le fue muy bien. Él había ido al Bolívar del Sudamérica Bolívar. Ya fue allí donde fue la gran figura que tuvo el equipo boliviano. Inclusive en etapas anteriores de la Copa de Libertadores. Allí le compra el Atlético Nacional. También en una cifra importante. Tengo un dato, seguramente, más adelante voy a estar compartiendo con ustedes en el grupo de la incendio. Es la cifra que también invirtió el Atlético Nacional. Lastimosamente fue el equipo colombiano. Fue un poquito perseguido por las lesiones. Y no tuvo mucha continuidad. Entonces terminó rescindiendo su contrato con el equipo colombiano. Volvió al Bolívar. Y donde estaba jugando realmente en muchos partidos consecutivos. Así que llega el tío, Francisco de Acosta. Y va a ser seguramente una opción muy válida para lo que va a ser el ataque de Manolo Jiménez también para el segundo semestre. Bueno, está correcto. Esto se va a oficializar en cualquier momento. De palabra ya está todo acordado. ¿Y cuándo estaría llegando? ¿Se maneja algo o no? Sí, así como está la cosa, se daría su llegada entre el jueves por la noche o viernes. Estamos trabajando en eso justamente para tener... ¿Mañana? Y si no es mañana por la noche, yo estoy casi seguro que el viernes es en un salario. Ya para ir cerrando todo, cerca de la próxima semana va a estar llegando a nuestro país. Estoy casi seguro que el tío de Acosta antes va a estar llegando para ya hacer los trámites todo rápido. Y después sumarse solamente para los trabajos físicos. Y el acondicionamiento que va a tener con sus compañeros. ¿El chino abuelo sigue siendo el hombre de confianza de Juan José en el tema legal, el contrato y todo esto? Sí, sí, sí. Y yo me animaría a decir que el número uno en eso es para Juan José Gatac. Exacto. Bueno, ¿y sobre el plantel que está en Málaga, España? Está trabajando bien en el equipo Manolo Jiménez. Ya empezaron a trabajar de manera normal el día de hoy. Jan Fernández como también Ariel Aguayo, que estarían jugando el partido amistoso el día sábado ante el Kilmarnock de Escocia. Recordando que ayer ya jugó su primer partido amistoso. Así que prácticamente con el plantel completo. Salvo lo de Jan y Aguayo, que no tuvieron minutos ayer, están para jugar también el partido del día sábado en Málaga y ya en los últimos días de pretemporada de cerro en España, Luis Enrique, compañeros. Dame un tiempito, por favor. Muchas gracias. Nos está respondiendo desde España el representante Chico de Acosta. Dice, valoro mucho el trabajo de ustedes. Disculpen, ahora no puedo hablar. Pero lo más importante y lo fundamental es, solo les digo, que está todo ok. Todo ok. Los clubes intercambiando documentos, pero aún no se ha firmado, están los abogados redactando los detalles. Confirmando lo de Chico de Acosta. Muchas gracias, Fernando Pavón, representante de Chico de Acosta. El ciclón ya está. Entonces, reitero lo que acaba de decirnos el representante. Así podemos tener ahí para la gente en el Zócalo la producción. Solo digo que está todo ok. Los clubes intercambiando documentos, aún no se ha firmado, están los abogados redactando los detalles. Esfuerzo importante para el cerro porteño. Y que lleva su tiempo ese tipo de cosas. Hoy en día, ¿no? Está confirmado. Esto es confirmado. Él es representante del futbolista. Para mí es oficial. Bueno, está. Es un hecho. Mira vos. Está una reunión ahora viendo otro tema. Está. Perfecto. Acosta llegará para ser jugadores cerro porteños. Tres años de contrato. Tres años de contrato. Tres años de contrato, entonces, con Chico de Acosta. Ojalá le responda a cerro porteños. Yo le tengo fe por la imagen que me había dejado en Sol América. Y por estos números que acaba de darnos jotita. Nos dio producción también. El promedio de 16 partidos, 12 goles. Y él se había ido de acá, siendo goleadores de Sol América. Siendo subcampeón de la Copa de Paraguay. Sí. Exacto. Que hizo un partidazo contra Olimpia en la final. Exacto. Perfecto. Bueno. ¿Qué más tenés de cerro allá arriba? Habla Benítez, Luis Enrique. Salió la sanción cinco partidos. Creo que había sido su función ante el equipo de Colo Colo. En la última fecha de Libertadores. Así que, cinco partidos. Se queda Enzo. Habla Benítez. Se queda Enzo. Enzo, sí señor, se queda. Y me animo a decir que tranquilamente podría llegar a ser el lateral derecho titular ante Paraná. El fútbol te da revancha. La vida te da revancha. Estaba con un pie y medio afuera, Enzo. Y a veces, esto que pasó con Alan y, bueno, están los chicos de Cerro, Cabañas y Alan, Alan Núñez. Uno de los dos que irá a los Juegos Olímpicos. Y en principio está así. Queda esto. Pero estoy seguro que a Enzo Cerro no lo va a alargar. Entiendo que ya por algo lo llevó el míster Manolo. Porque ellos ya sabían lo que se venía para Alan Benítez. Porque no podía ser solamente dos partidos. Pensando en que Cicero lo avanza en competencia internacional. Pero cinco para mí es una exageración. A mí me parece mucho. Yo no esperaba. Pasa que la brutalidad de la falta y la repercusión que tuvo. Sí. Pesó a la hora de tomar una decisión. Yo no recuerdo otro antecedente en una posición así. Ahora, yo quiero ver si la Colmebol después del departamento de disciplina de la Colmebol tiene la misma línea. Sí, marca un precedente con esto. Yo no me lo esperaba. ¿Recordás la infracción que lógicamente fue con una intención totalmente diferente? Es la de Marcelo con el jugador de Argentino Junior. Ahí terminó con una fractura. Sí. ¿Cuánto recibí? Y por Robert Rojas también en Jotita. ¿Recordás? ¿Cómo? Robert Rojas. Por Realidad Salima sobre Robert Rojas. Sí. También terminó con una fractura. También. ¿Y cuánto le dieron? No recuerdo si fue. Hay que educar. O también cinco. No recuerdo bien, pero también terminó lidiando una sanción importante. Bueno, perfecto. ¿Algo más de Cerro Porteño? Nada más, Luis Enrique. Así que estamos atentos a la información. Lo de Chico Acosta, bien como lo mencionamos el día de ayer, se está encaminando todo. Ya solamente se aguarda el jugador aquí para la firma correspondiente de los últimos documentos. Y ahora en búsqueda del lateral izquierdo, que es la otra prioridad que dejó aquí, en el país, justamente Manolo Jiménez con su pedido. Y ya trabajando también en el centro de Cerro Porteño, buscando a su nuevo lateral izquierdo, ya que Santiago Arzamedia se queda en Cádiz, se queda en España. Por más de que hubo interés también de otros equipos del fútbol argentino, Arzamedia está para jugar en el Cádiz y Cerro, que está en búsqueda de un lateral izquierdo. Para sumarse también junto a Chico Acosta y Derli Rodríguez, los dos refuerzos confirmados hasta ahora del ciclo. Gracias, Ernesto. Dale, señor. Perfecto. Un abrazo para todos. Nelson Cabrera, ¿cómo estás? Bienvenido a Deporte Total. Buen día. Buen día, Luis Enrique. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, aquí con Jotita, con Benicio y con el Tano. Bueno, contanos, se confirma, es un hecho. Hablamos también, ya nos aseguró el representante del jugador ahí de tu vecino en Bolivia, Chico Acosta. Viene a Cerro Porteño. ¿Qué es lo último que viste vos de él y qué sabes de él? Porque de acuerdo a los números que vimos, tiene un altísimo porcentaje de gol. Un gol casi por partido. Sí, Luis Enrique, la verdad. Tengo una muy buena relación consigo, me tocó enfrentarlo allá. Era mi vecino ahí en La Paz. Estábamos siempre en contacto. Estos últimos días estuvimos hablando también, ya estaba al tanto de lo que iba a suceder. Siempre quiso jugar en Cerro. Ya en su primer momento, cuando le tocó la chance de pasar de Sol a Cerro, él estaba con mucha perifusión, pero luego sucedieron cosas y apareció Bolívar en media. Así que fue a Bolívar, pero ahora que apareció nuevamente la chance, le interesó muchísimo y está muy contento de poder tener la posibilidad de estar en Cerro. Así que esperemos que le vaya bien. Es un gran jugador, una gran persona. Es un jugador que tiene una calidad, un físico y la verdad es una calidad técnica muy buena, que le va a hacer mucha falta a Cerro, que le va a ayudar muchísimo. Y una capacidad goleadora que definitivamente puede marcar diferencia. Así que esperemos que le vaya bastante bien. Estuvimos hablando, conversando, sabe lo que es el mundo Cerro. Yo le comentaba también. Está en un gran club como es Bolívar, pero obviamente le seducía muchísimo la idea de venir a Cerro. Y bueno, esperemos que todo salga bien para él también. Te dijo que siempre quiso jugar en Cerro Porteño. Mirá, un buen detalle. Eso ya es para conquistar la hinchada de Cerro que vale, suma. Es un plusito para cualquier jugador que va a llegar a un club como Cerro, que vos lo conoces muy bien. Tiene una hinchada muy grande y muy pasional. Últimamente estábamos viendo, me decía Jotita, que hubo varios partidos que comenzó a alternar. Pero fijándonos otra vez igual en los números de partidos jugados, con los minutos jugados, y los goles que marcó, nos daba un promedio de un gol cada 100 minutos aproximadamente. Entonces, casi gol por partido. De su capacidad técnica lo conocemos. ¿Él estaba bien? ¿Estaba cómodo ahí o no ya en el Bolívar? Nelson, ¿qué te comentó al respecto? Él estaba muy bien en Bolívar. Estaba muy bien. De hecho, por eso también volvió después de su paso para Atlético Nacional. Volvió. Estaba bien. Estaba haciendo un montón de goles. Ya Bolívar, con el tema del campeonato y con el tema de la Copa Libertadores, también empezó a alternar jugadores. Bolívar tiene una plantilla importante, con muy buenos jugadores. Y bueno, él era fundamental también dentro de eso. Entonces, varios partidos también le tocó, digamos, esperar por el hecho de que tenía partidos importantes en Copa. En el aspecto económico, no creo que... Bueno, obviamente importa también, pero allá en Bolívar estaba pasando un buen momento. Yo creo que todo esto pasa más por la gana que tiene él de venir a Cerro a poder mostrarse también y poder conseguir otras cosas. Que por la parte económica, más allá de que también suma, él siempre, como te dije anteriormente, tenía esa disposición, esas ganas de jugar en Cerro. Le encantaba a Paraguay. Le gusta mucho Paraguay. Y bueno, en este momento creo que todos esos factores a la hora de la verdad influyeron. Porque Bolívar está bien, está ahora en octavo de final, Libertadores, todo, pero... Pero se quedó con esas ganas y esperemos que aquí pueda mostrarse cómo realmente él pretende. Y yo no tengo dudas porque es una calidad que realmente si llega a flotar, le va a venir muy bien a Cerro y a las pretensiones que tiene como club. Es decir, que vos, pulgar para arriba, que es un refuerzo para Cerro Porteño, porque por la característica y por su capacidad de gol, le va a dar una gran mano al grupo azul-grana, a Cerro. Pero para mí, sin lugar a dudas, creo que con la calidad que él tiene, por la forma de jugar que tiene Cerro, y por lo que está pretendiendo Cerro, y por lo que hizo también en este último tiempo, yo creo que le viene muy bien. Ya sea cuestión de que él se ponga bien, a tono nomás, y ya con la calidad que tiene, creo que se va a notar. Realmente es un gran jugador en todo sentido, y para mí, a mí me pone muy contento de tener un club como Cerro, y eso es que le tengo mucho cariño a Bolívar. Sería muy bueno que también se quede ahí, pero sería un gran paso también para él poder venir a jugar en Cerro. Y aparte de cumplir lo que él quería, conseguir grandes cosas, y también aportar positivamente para lo que Cerro Porteño pretende más adelante. Exacto, y además, él ya había jugado aquí en Sol de América, había hecho goles de gran factura, ya demostró su capacidad de gol, ha hecho muchos goles en Copa Libertadores de América, o sea que realmente... Ya sabe lo que es la Liga Paraguaya. Y ya sabe lo que es nuestro fútbol. Ya sabe lo que es el fútbol paraguayo. Técnicamente es muy bueno. Bueno, los jugadores brasileños son así. Él técnicamente es muy bueno, tiene un físico importante también, es grande. O sea, es un jugador que para los de Cerro puede llegar a tirar, se adecua totalmente, y de mi parte, yo te digo, como voy a decir, para mí, es el pulgar arriba para lo que representa a él, y para lo que representa a Cerro también. Bueno. Una cosa, Nelson, ¿no tenés 30 segundos para esperar en una pausa y quiero hablar contigo de un tema de la selección? ¿Me das ese favor? Claro que sí, sin problema, con gusto. Quédate un ratito. Ya venimos, Robert. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank con la Albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la Eficiencia de tu Motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono. Por eso, creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López Esquina O'Higgins, de lunes a viernes, desde las 8 a 17.30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, EyoPush V Quitadol, tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of My. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, EyoPush V Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, ¿te gusta? ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido en nuestra misión. Vamos a más de cuatro décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GBWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrofacial Ultra. Una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermagrofacial Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagrofacial Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. 12 con 4 minutos, nada más que agradecerle a Nelson Cabrera, pero es un tema que quería tocar con él. Porque cuál es la posición que jugó toda su vida, Nelson, a alto nivel de competencia. Central, defensor. Zurdo. Zurdo. Nelson, estás ahí, ¿verdad? Sí, te escucho, te escucho. Hoy, fuera del fútbol, ingeniero comercial, ah, un capo. Nelson, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu reflexión sobre lo que nos está pasando actualmente con la selección? Donde la vieja historia de que nosotros éramos mejores que cualquiera en el continente en el juego aéreo. Y que hoy nos hacen y nos llenan la canasta siempre con goles de golpe de cabeza. Ya sea amistosos o partidos oficiales. ¿Qué crees que nos está pasando, Nelson? La verdad, de un tiempo a esta parte uno no vivió mucho, analizó mucho, vio muchas cosas. Y yo tengo una postura en relación a lo que nos está pasando como selección. Uno como hincha, como paraguayo, como fanático, quiere que le vaya bien siempre a su selección. Yo veo que principalmente paraguayo es la esencia de lo que es el fútbol paraguayo, de lo que siempre fue el fútbol paraguayo en sí. Con estos cambios que hubieron en estos últimos años, con el tema de los diferentes temas, esquemas, entrenadores que desaparecieron y que de repente cambiaron un poco la visión de lo que era el fútbol. Entonces nosotros quisimos entrar en eso y no poco a poco, sino hicimos un cambio drástico de lo que siempre fue el fútbol paraguayo y pasamos de A a la Z directamente sin pasar por los procesos. Sin agregarle cosas, hicimos un cambio rotundo. Y yo creo que nosotros, de nuevo, primero, a mi criterio, queremos volver a la esencia de lo que es el fútbol paraguayo. A tener esa mística, esa mentalidad de saber lo que podemos lograr, de tener esa estructura defensiva sólida que siempre nos caracterizó. Y de poder darle ciertas cositas que siempre están bien recibidas, que puedan darle, digamos, un plus a la selección. Pero nosotros no, nosotros perdimos todo eso, perdimos esa esencia y yo siempre le pongo ejemplo a esta última SU-23 que jugó el Prolímpico, donde Paraguay de repente o por momentos volvía a lo que era ese estilo de jugar que antes y le dio resultados. Entonces, aplaudo mucho eso que se hizo. Obviamente, en la selección mayor es muy difícil hacer eso, pero existe material. En el ministerio hay material y es lo que más duele. Hay material, falta poner de repente cada ficha en su lugar, trabajar desde lo mental. Y obviamente que haya ese, digamos, ese golpe a la mesa o que se patee el tablero, como se dice, de los referentes de los que son llamados a encargarse de esta camada de jugadores. Y que una vez por todas puedan posicionar a Paraguay donde debe estar. Porque realmente duele mucho que hoy en día Paraguay tenga que estar entre las últimas elecciones aquí en Sudamérica. y Paraguay no está acostumbrado a eso. Entonces, queremos que el despertar sea más pronto que tarde y que obviamente la gente es encargada para marcar el asunto y para decidir lo mejor. Desde afuera, con tu experiencia de cancha, desde afuera, hubo un poco de inseguridad, de falto de confianza a los que están en campo aún siendo jugadores internacionales y jugando fuera del país y en ligas importantes. Sí, totalmente, totalmente. Se le ve a los jugadores, con todo el respeto, no se merecen, porque son grandes jugadores, jugadores que están jugando en las mejores ligas, que por algo están ahí. Pero uno no está exento de poder decir lo que uno ve, como es jugador también. Y sí, obviamente se le nota esa falta de confianza. Sería ideal que aparezca la persona indicada para poder levantar nuevamente la modal de nuestros jugadores, de poder poner las fichas en su lugar y de poder hacer creerle nuevamente a los jugadores paraguayos que tienen que estar peleando ahí palma a palma con los mejores del mundo, ni siquiera digo de Sudamérica ni de América, sino a nivel mundial como en su momento fue. Que obviamente aparezca también la capacidad del entrenador que esté a cargo en su momento para poder ordenar esas fichas y poner las cosas en su lugar. Y que a partir de una estructura sólida dentro del terreno de juego, el jugador se sienta cómodo y puede ir tomando nuevamente confianza. La confianza se toma en base a resultados en el fútbol y a veces uno tiene que dejar de lado ciertas cosas para aferrar a ese resultado que lee, esa confianza que necesita y en base a victorias y buenos resultados ir creciendo. Siempre va a ser mejor crecer en base a buenos resultados, más allá de si se juega bonito, si se juega para la vista o lo que sea. A veces es mejor jugar bien que jugar bonito y creo que a Paraguay le hace falta agarrar esa confianza en base a resultados primero. O sea que en este momento lo primero es resultados y después buscar jugar un poco con más volumen de juego. Pero ahora necesitamos ganar para que retomemos esa confianza, ¿verdad? Necesitamos volver a creer, necesitamos volver a ver que Paraguay puede ganarle a cualquiera, más allá de cómo se juegue, que Paraguay es un equipo que va a sacar resultados, es que los equipos rivales digan, o sea, vamos a jugar con Paraguay y va a estar jodido, que nos digan, vamos a jugar con Paraguay y vamos a ganar de vuelta porque es Brasil, juegan así, juegan así. O sea, hay que empezar a cambiar nuevamente eso y va a llevar su tiempo, pero es, yo siempre digo, nunca estar para hacer bien las cosas y esperemos, esperemos que este partido más allá, que se juegue con Brasil, se pueda haber un cambio y que se pueda conseguir un resultado que realmente nos pide, nos ponga nuevamente ahí arriba y que también seamos nosotros realistas con lo que podemos hacer, a veces queremos hacer más de lo que estamos acostumbrados y preparados y creo que partiendo de esa base de tener la humildad que necesita para asumir ciertas cosas, creo que muchas cosas buenas pueden esperarnos, pero tenemos que tener esa autocrítica, esa humildad y aceptar realmente el lugar donde estamos ahora. Nelson, ¿te quedás ya por aquí o volvés a Bolivia? No, no, me quedo por aquí, ya hace unos meses estoy por acá, me estoy acostumbrado nuevamente al país, estoy viendo algunas cosas y algunas opciones importantes también para quedarnos en el país, vamos a ver qué pasa en los siguientes meses, pero de momento estamos bastante cómodos aquí con la familia. ¿Te vas a vincular al fútbol de nuevo o vas a seguir en tu nueva carrera como ingeniero? No, yo creo que vamos a estar vinculados al fútbol, esa es la idea, estamos con algunas opciones, hay algunas estrellas bastante altas también en cuanto a la dirección deportiva, en cuanto a la dirección técnica también, así que estamos esperando el momento justo para arrancar, pero de momento nos quedamos aquí por Paraguay, a no ser que surja algo realmente grande fuera, creo que vamos a iniciar la carrera ligada al deporte aquí en Paraguay. Nelson, gracias por el tiempo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un saludo para todos ahí en la mesa. Nelson Cabrera es internacional, jugó incluso por Bolivia, se nació en el nación boliviano, después cuando vino la reglamentación de FIFA dejó de jugar porque Bolivia había perdido una oportunidad, creo que puntos, por culpa de este buen central que fue campeón en Cerro Porteño. Sonó como un representante también. Él. Él. Y eso dijo director deportivo. Pero no tanto me parece, pero él tiene muy buena formación. Yo digo, no lo digo de mala manera, es que no me malinterprete Nelson, pero tranquilamente me parece que podría ser también un representante de jugadores. Ingeniero comercial, mira que él estudiaba mientras jugaba. Él se recibió hace, él debe tener fácilmente 10 años ya de ese título. ¿Ya? No, no, no creo tanto. No, no tanto. Él estando acá estaba estudiando. Bueno, está perfecto, le felicito. ¿Qué tal Gustavito? ¿Cómo estás Luis Enrique? Saludos a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio Primero de Marzo, los amigos de Mega TV. Sigue el And the Offer. ¿Ah? ¿Cómo? No sé si dije bien Jotita. ¿Cómo? Jotita es el teacher de inglés. No, por eso, estuve practicando. No sé si dije bien. Ya, casi una marca te salió Gustavito. No. ¿Dije bien o no? Sigue la oferta. Dale Jotita que... ¿Cómo si no entendí lo que dijo? No, no, no. Escuché offer. Escuché offer. Offer es oferta. Oferta, y claro. Bueno, pero no escuché lo anterior. Estamos en oferta o algo así o no. Por eso no entendí lo anterior. Yo no entendí. Ofer no mataste. Lo mataste Jotita, lo mataste. No, no, pero no... Sigue la oferta. Es un poco más. Ah, sí. Ah, for sale. Ah, quiso decir. No, for sale es en venta. En venta. Y eso lo quiso decir. No, pero yo ahora digo en oferta. En venta. Cambiamos en venta, en oferta. Porque hay mucha gente que se enojó en ese momento cuando dije, Olimpia está a la venta. Y ahora se está por confirmar el tercero. Ya fueron dos ahora. Dos. Cardoso es el segundo. Cardoso es el segundo. ¿Y el tercero quién va a ser? Juan Espinola. A la pausa, vuelta de pausa. Como ya hablamos de Cerro Porteño, vamos a hablar de Olimpia, que está en venta. No. No, Olimpia. En venta están algunos jugadores del plantel principal de Olimpia, como estaba comentando Gustavito Gavilán, a quien también le vamos a hablar de la selección, porque me enteré que recibió una información. Me parece que ya sabe las variantes que prepara. ¿Por qué me pone esa cara, Benicio? Todavía no terminé de decir. No, yo. Es la única que tengo, hermano. Tranquilo. Viniste callado hoy. Lastimosamente, ¿verdad? Ayer estaba a 3.60, hoy vino 12.8. Tranquilo. Cambió su horario, es la vasalla a los 30, 40 minutos iniciales. Bueno, vamos a cumplir con nuestro patrocinante, Dani. Está Robert Jiménez, después está Gustavito con Olimpia, y la información que recibió de Las Vegas, Nevada. ¿Qué prepara Garnero para pasado mañana? Ya venimos. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Joff. Animate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Joff, festeja con fuego. DVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca. Nuestra calidad, a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llamo al teléfono 0181-306-964-Tower-Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Copetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Copetrol y aplícale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como arroba y romap 40 años forjando éxitos. Seis números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus seis números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y equipago de todo el país. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss. La crema protectora Hipogloss Cuidado Diario utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de carite. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí impacto más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe. No hay asado sin choriqueso shorty. Que tus encuentros parrilleros sean completitos. Solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso shorty. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso shorty con la calidad de la cooperativa Shortycer. Desafía los límites. Llega más lejos. Caneumáticos VF Goodrix. Encontralas en Automap Saeca. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo está el turismo de CRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Lunes, miércoles y viernes. Coche cama. Semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de transporte internacionales del turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay. Le brinda la mejor comodidad uniendo a Yolas, Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bueno, 12 con 17. Estamos mostrando en televisión, para la gente que nos está escuchando en radio, las imágenes en este mismo momento, Las Vegas, Nevada. Imágenes del estadio, ahí en Las Vegas, donde la Luis Roja va a jugar pasado mañana ante Brasil. Bueno, ahí está la selección paraguaya. 35 grados. 35 grados la temperatura. Híjole. En Las Vegas, Nevada. Poca gente y la gente está en todo ahí en los... Este no es un horario... A esta hora están ahí como si... A esta hora es de noche en Las Vegas. Está todo cerrado ahí. En los hoteles, en los casinos, en Las Vegas. ¿Y lo que pasa en Las Vegas, Benicio? Sí. Pensaba que era un desierto. No, pero no me contestaste. ¿Lo que pasa en Las Vegas? ¿Y si ya se sabe lo que pasa en Las Vegas? No, no, no. El bicho. El bicho, papá. No sé. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Ah. Sí, todas las pilaguitas te sacan siempre todo ahí. No, Benicio. Por eso, si te querés casar una vez más, es el mejor lugar, Benicio. Ah. Todos los divorcios y los casamientos ahí. ¿Qué se queda, Benicio, ahí? Porque como dijo Jotito, viniste... No, no, pero yo pues no estoy en esa. O sea, ustedes que son chetos y de la nueva onda, pues... ¿Quién tiene que ser? Antes de Cristo, eso es lo que se dice en Las Vegas. Antes de Cristo está esa... No, no es tan así. No estoy pues en ese mundo. En el submundo... ¿Y vos en qué mundo lo que estás hoy? ¿Qué tomate? En el submundo de usted no estoy. ¿Cómo es un mundo? Divorcio, casamiento, divorcio. Yo no estoy en esa, hermano. Ayer en el partido que vos hiciste con Héctor Agüero, Canadá, Perú se desmayó el árbitro. El segundo ácido, ¿verdad? Sí, le afectó el calor. Y mucha gente dice, pero ¿cómo es un guatemalteco que está acostumbrado a Centroamérica? No, pero no tiene nada que ver. No, nada que ver. Acá, ¿cuánto no sabe? Pues cómo está... Sufrió una descompensación. ¿Cómo se alimentó una descompensación? ¿Cómo está estresado? ¿Un momento de nervios? No sabe cuántos casos se ha dado en el fútbol de una situación. Y ahora se dio un árbitro. Y eso hace que uno valore más lo que dispuso FIFA. Y dispone todas las federaciones. ¿Verdad? El control médico, que es muy importante. Y restricto. Estricto. Incluso hoy, miren hasta dónde iba a llegar. Creo que lo dije ayer en la previa del partido de Argentina-Chile con Gianluca. Por eso es que miren estas imágenes que son contundentes. Se descompensó el árbitro. Hoy en día, las formativas te exigen de APF el control para los chicos. O si no, no pueden jugar. Y esto ha llegado incluso al interior. La propia unión del fútbol interior hace el control. Ningún jugador de equipos de primera de la UFI ni de formativas, su 13 y su 15, que son los que juegan ellos, puede entrar un chico a la cancha si no presenta su... Certificado médico. Certificado de control médico. De ese control que le hacen antes por si hay algún problema cardíaco y todo eso. Se hace el control. Es pérdida de puntos. Y el árbitro tiene que informar. Y lo que pasó ayer en este caso, estamos hablando de un árbitro preparado físicamente para una competencia. Y era un árbitro asistente. No, es el árbitro en campo que estaba corriendo un poco más. Después vamos a meternos en ese tema de anoche. ¿Qué pasa en Olimpia, Gustavito? En Olimpia, que en las últimas horas ha concretado la venta del 50% del pase de Fernando Cardoso, me comentaban que en un 80% va a ser ya prácticamente un pago, luego en dos cubotas. Quiere decir un monto aproximado de... O sea, un primer pago... Grande. ...con un buen monto. Un monto grande. Cerca del millón de dólares Olimpia va a estar recibiendo en ese primer monto. Y quedaría en la colita que sería 250 mil dólares en dos cubotas para ir cerrando lo que es esta operación de Fernando Cardoso al equipo rosarino de Ñunzo. Y se suma lo de Facundo Bruera que ayer se ha concretado. Y en las próximas horas o en los próximos días, específicamente la próxima semana, la gente de Brasil va a traer una propuesta por Juan Espínola. El arquero ya está guardando dicha propuesta. Me comentaban que había equipos interesados de la zona de San Paulo. Me pasaban dos equipos y estaba mirando un poco los equipos que estaban con algunos inconvenientes de arquero y uno podría ser el Corinthians. Teniendo en cuenta que el portero veterano Casio ha dejado el Corinthians. Después de no sé cuánto tiempo... Eso sí es novedad. Después de cuánto tiempo, entonces ahí podría haber una vacancia. Pero reitero, el mercado que más puede llegar a pretender al arquero Juan Espínola es el mercado brasileño. Se ha dejado un poco de lado el mercado argentino, aunque siempre hay tires y aflojes en este tipo y van a ser los tres primeros jugadores, así como están las cosas que van a dejar Olimpia. Luego el preolímpico, que no te extrañen lo de Kevin Parsajud, que vayan saliendo otros jugadores, pero esa es la realidad hoy en día de Olimpia que está juntando un poco el dinero para ir también saldando deudas. ¿Cuánto es el monto exacto que va a percibir Olimpia o aproximado? El monto aproximado por Fernando Cardoso, estamos hablando de un millón doscientos cincuenta mil dólares por el cincuenta por ciento del pase, de los cuales Olimpia va a recibir un millón de dólares ya en el primer monto y va a quedar dos cuotas de lo que queda, de la cola que va a estar recibiendo Olimpia. Es el monto aproximado, nunca se puede decir un monto exacto, pero rondaría por ahí. ¿Vende el cincuenta por ciento? El cincuenta por ciento. ¿Olimpia va a recibir? El millón de dólares para iniciar el... ¿Y cuánto queda? Van a quedar dos cuotas de dos cincuenta. O sea, un millón y medio. No, no, no. No, no. Dos cuotas para completar los dos cincuenta. Serían 125 mil dólares. Pero Olimpia recibe un millón. Un millón de dólares porque Olimpia Olimpia quería en dos. Newell ofreció primeramente cinco y quedaron en tres pero con una entrada fuerte porque Olimpia no... Olimpia necesita. Esa es la realidad. Olimpia necesita y tampoco no era muy fiable el tema de hacer muy prolongadas las cuotas con un equipo argentino. Sabemos la dificultad que tienen los equipos argentinos. Hay antecedentes de falta de pago entre otras cosas más. Entonces Olimpia optó por esa opción. ¿El porcentaje no se bajó también? ¿Inicialmente no era mayor lo que pretendía Newell? Sí, era mayor. Pero aquí también impera mucho lo que pretende el jugador. El jugador estaba queriendo salir de Olimpia. Necesitaba ya un cambio aire cardoso. Efectivamente. Y luego creo que le va a venir bien. Así como están las cosas por lo menos está en la lista primaria de ira para las Olimpiadas. Va a estar en las Olimpiadas y luego ya tener. Por eso. Primero se habló del 80 luego se redujo al 70 pero finalmente el acuerdo es por el 50% del pase de Fernando Cardoso. Bueno, seguimos contigo en un ratito. Está con nosotros Nico Filomeno de Radio Mitre Allí en Rosario. Nico, un gusto recibirte aquí en Deporte Total. Estamos en Televisión y Radio. Luis Enrique te saluda. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Gran saludo a la mesa. Gracias por la invitación. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Nico, a pleno fútbol con las transmisiones de la Copa América que estamos realizando. Ustedes que aseguraron su clasificación anoche en un partido bravo ante Chile a octavo de final y es puro fiesta Eurocopa y Copa América pero también viendo un poco estos movimientos que hay en el fútbol paraguayo de transferencias para jugadores de Olimpia a la Argentina. Ahí también ya se confirmó se da como un hecho todo lo de Fernando Cardoso para el News. Mira Luis te cuento. Claro, nosotros acá también por supuesto en Argentina estamos muy pendientes de la Copa América en Rosario es pasional la ciudad que por supuesto tiene preponderancia nosotros estamos muy atentos a lo que hace Gustavo Velázquez con la selección de ustedes y claro también muy al tanto de este interés concreto y de un pase prácticamente cerrado de Fernando Cardoso a Neubels Neubels le compraría el 50% del pase a Olimpia en aproximadamente un millón doscientos mil dólares a pagar en cuotas entiendo que Olimpia necesita financiarse de alguna manera para ir cubriendo algunos huecos económicos y Neubels se interesó en Fernando Cardoso incluso antes de elegir a su flamante entrenador que es el gallego el gallego Méndez les cuento algo hace aproximadamente cuatro días que hablo con frecuencia con el jugador con Cardoso él está muy entusiasmado con venir a Rosario y me dijo que bueno ahora abocado ciento por ciento a la selección este sub veintitrés de Paraguay y una vez que finalice la participación en los Juegos Olímpicos ya se viene para la ciudad cosa de ponerse la camiseta rojinegra y estar a disposición del entrenador están muy entusiasmados acá en Neubels con el arribo de este futbolista sobre todo por su polifuncionalidad él me contó que terminó jugando de extremo allá en Paraguay pero también lo puede hacer de interno y hasta jugado de lateral entonces también acá justamente nuestro compañero Gustavito que está acá en el piso nos estaba confirmando todo el sistema de operación acá también ya se da como un hecho e igualmente quiere decir que está ya prácticamente todo acordado faltaría solamente firmar la documentación y una vez que Fernando cumpla su rol con la selección paraguaya en los Juegos Olímpicos de París se suma a plantel de Ñus sí Luis incluso el jugador también lo reconoce firmará un contrato por tres o cuatro años prolongado entiendo que Olimpia también necesita de un primer pago de esa primera cuota que Ñus prometió sobre todo para darle seriedad a la transferencia y empezar a cubrir algunos huecos que Olimpia tiene tiene que insisto financieramente que ocupar bueno Neubels aprovechó de esa situación más allá de que económicamente tampoco está muy holgado y se hace con este jugador sobre todo también por el éxodo que se va a vivir acá en Rosario llegó el gallego Méndez y habló automáticamente de reducir el plantel casi en un 35% entonces evidentemente después de reducir la masa salarial del plantel profesional e ir por jugadores que van a ser tenidos en cuenta Entiendo me imagino que entre ellos estará Gustavo Velázquez el último capitán Sí, claro Gustavo Velázquez está muy bien considerado por el cuerpo técnico es más yo con esta participación de Gustavo Velázquez en la Copa América no me resignaría a pensar que no haya ofertas importantes por él en este mercado de pases sobre todo porque la verdad que hubo una mejora salarial importante para que Velázquez se quede en Neubels el semestre pasado y yo no sé si Neubels puede bancar económicamente lo que hoy tendría que ganar un jugador de selección ya consolidado en el equipo así que no sería escabellado que si llega una oferta importante fuerte por Velázquez también pueda salir en este mercado guarda Es buen detalle tenés toda la razón Fernando Cardoso entonces va a fichar por Newell así que Nico te agradecemos muchísimo este contacto algo más que quieras acotar con mucho gusto Sí, claro por supuesto el agradecido soy yo por la invitación y que acá lo esperamos con muchas ansias a Cardoso sobre todo insisto por lo que le puede dar futbolísticamente a un equipo que anímicamente está alicaído y que necesita de esta clase de jugadores con potencial con proyección y por sobre todas las cosas que pueda cumplir con distintas funciones dentro del campo en lo que será la estructura del Gallego Méndez insisto yo hablando con el jugador lo noté muy muy entusiasmado con la idea con la chance de venir al fútbol argentino evidentemente él también estaba necesitando de un pase de crecimiento futbolístico y económico y que claro acá es espectacular porque puede ocupar varias posiciones dentro del campo y eso en el fútbol argentino se valora muchísimo Nico un fuerte abrazo en la distancia gracias por el tiempo gran abrazo y estamos en colaboración permanente gracias el colega Nicolás Filomeno de Radio Mitre de Rosario ya está y el tercero Juan Espínola Juan Espínola mercado brasileño próxima semana lo más probable entre martes miércoles podría estar llegando la propuesta del fútbol brasileño me decían de la zona de San Paulo por eso acotaba los cambios que tuvieron los porteros ahí de esa zona y uno de los que ha dejado de tener un portero es el caso de Corinthians el famoso Casio que ha dejado el Corinthians y por ahí podría haber un hueco dentro de esas investigaciones que uno da pero el mercado brasileño es donde más estaría interesado y donde la gente que lo trabaja o ya Juan Espínola puede entablar las negociaciones son los primeros tres y no descarto otras salidas que se pueden ir dando y más todavía en el caso luego de las de las olimpiadas que va a estar Kevin Parsajut otros jugadores más dentro de este esquema de Martín Palermo que por cierto hoy hizo su carta de presentación en Encarnación 1-0 a la puerta cerrada 1-0 gol de Lucas Prato ya la primera prueba que tuvo Olimpia en la zona de Encarnación Olimpia que ya puso un equipo que va a ser lo más cercano a lo que pueda llegar a presentar que fue con Gastón Olveira en el arco la zona defensiva con César Olmedo Saúl Salcedo Manuel Capazo y Tobías Morínio muchos preguntarán quién es Tobías Morínio Tobías Morínio es el jugador que vino de Defensa y Justicia que actualmente consiguió la nacionalización paraguaya y es su 19 que puede jugar en esa posición como su 19 en el medio campo apareció Hugo Fernández por derecha Richard Ortiz Ale Franco y Ronney Redes por el costado izquierdo arriba Carlos Arruda y Lucas Prato ese es el equipo el primer equipo que ha presentado Martín Palermo y que logró el triunfo frente al equipo itapuense 1-0 gol de Lucas Prato que tenemos en imágenes en este momento el gol del equipo franjeado fue el primer ensayo la primera muestra de lo que puede llegar a ser el primer equipo de Olimpia a su par también Olimpia presentó otro equipo fue el segundo equipo que ha presentado Martín Palermo ya con algunos retoques con nombres conocidos en este caso arrancó Juan Espínola que sigue trabajando con el plantel esperando este traspaso que está inminentemente Carlos Paraguari Espínola Junior Barreto Lucas Ramírez y Facundo Zavala en la zona defensiva en el medio sector Alan Cano Ramón Martínez Matías Vera y Pedro Sarza otro de los jugadores promovidos por Martín Palermo y en zona ofensiva Erick López y Hugo Benítez el jugo goleador de la categoría reserva que aparece dentro de este segundo equipo de Olimpia que igualó 1-1 gol de Erick López para la gente que se va a preguntar y el otro Hugo Benítez que terminó titular al lado de Salcedo hoy estuvo trabajando de manera diferenciada está todavía con una pequeña sobrecarga no hizo fútbol hoy Hugo Benítez el zaguero central hoy aparecieron el caso de Junior Barreto Lucas Ramírez que ya en algún momento pintaba para ser tenido y considerado en la época de Francisco Chiquiarse fueron los primeros nombres que aparecieron en estos dos partidos amistosos que obtuvo Olimpia en la ciudad de Encarnación siguiente partido amistoso el día sábado frente a Guaraní de Fram va a ser la segunda demostración de fútbol que va a estar realizando Olimpia para su regreso ya a nuestra ciudad capital bueno correcto es todo por ahora de Olimpia es todo por ahora pero quédate ahí porque vamos a hablar de la selección le escuchamos a Robert brevemente y ya venimos con Comecipar cumplís tus metas volvió la promo más esperada de Comecipar crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo cuotas de 88 mil uraníes por millón y otros beneficios exclusivos para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000 Comecipar tu mejor opción la comercial billetana mayorista-minorista desde tres unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados frutas y verduras exruta 1 kilómetro 16 encontra varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram la comercial billetana Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país Vardolovers al ataque la mejor carne los mejores combos pan casero Vardolino hamburguesas artesanales seguinos en arroba Vardolino PY en aseguradora tallil sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad asegurando desde tu auto casa, tu negocio hasta tu vida viví cada momento con confianza y sin preocupaciones descubrí como aseguradora tallil puede acompañarte ingresa a www.tallil.com o.by o llamar 021-689-1000 aseguradora tallil viví seguro viví mejor vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo viví toda la experiencia en Il Palazzo Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor color y un aroma exquisito para resaltar tus platos con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo pescado cerdo y otros como empanada milanesa pizza guiso y mucho más encontrarnos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como arroba arcoiris arcoiris veinticinco años con sabor y confianza pinturas a su vinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies hace explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar escribinos al WhatsApp cero nueve ocho uno treinta y nueve cincuenta y cinco ochenta y ocho o al Instagram arroba su vinil guión bajo Paraguay pinturas su vinil la mejor calidad en pinturas motel guaraní para sus mejores momentos despedidas y luna de miel sobre madalins entre Mariscal López y Eusebio allá en la motel guaraní ña virginia donde se come como en casa con el mejor sabor del hogar ahora en el shopping en la estación de los jardines de Luque te esperamos ña virginia Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país acercate a uno de las ochenta sucursales o escribinos al WhatsApp cero nueve nueve uno seis setenta triple cero o llamanos al quinientos diecinueve cuatro mil compra online en triple w.bristol.com o punto pegriega Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país vamos a los partidos de anoche antes vamos a redondear con nuestra selección hoy y recordar los partidos de esta noche en Copa América ayer estuviste en el partido Benicio que Guatemala que de Guatemala Canadá le gana a Perú sí me refería al guatemalteco el árbitro claro el asistente que se desvaneció no una selección peruana que dejó una pasar una magnífica oportunidad de sumar de a tres de mejor propuesta futbolística y otra vez segundo expulsado en la Copa América y aquí se nota la irresponsabilidad por un lado y por el otro lado la falta de criterio para actuar de una manera tan infantil a nivel de selección no puede cometer estos errores ¿te refería a Araujo el delantero de Perú? Araujo el lateral derecho lateral derecho de Perú el reemplazante de Advíncula el lateral volante lateral volante Advíncula estaba jugando por izquierda no pero Advíncula lo metió en un partido así el partido anterior amistoso contra Paraguay lo metió por izquierda que nada que ver ¿y la vez pasada donde jugó Advíncula? no sé ¿y jugó por izquierda? ¿jugó por izquierda? a ver pero Advíncula sí ya sé Advíncula es lateral derecho sí papá toda su vida ahora está jugando no sé por qué Fossati de manera inentendible lo pone por izquierda y seguramente porque no tiene por izquierda ¿quién? desperdiciado uno de tus mejores jugadores desperdiciado tiene como llena ahí está ¿y esta para cuánto fecha? vamos a ver si es que claro porque el pecado de Araujo fue el hecho de haber dejado ahí por su toda la monetación está acá no fuerza excesiva ¿y el bar lo convocó? el bar lo convocó él le muestra amarilla le llama al bar anula la amarilla anula la amarilla y le muestra roja directa claro y ahí como siempre digo yo fue un gol manejando los tiempos del partido Perú ahí cuando se lo expulsa Araujo dije yo acá el gol moral del equipo definitivamente Benicio hoy en día a este nivel uno menos es difícil hay excepciones en los partidos claro ahí le mete y aún así Fossati tiró toda su artillería lo puso en cancha a Cuevas y lo puso a Paolo Guerrero y le tiró a Carrillo también a Carrillo también él puso toda su artillería pero hay hay un detalle Benicio sí Canadá tiene dos jugadores para mí de élite Davies su capitán que juega en el Bayern Muniz y el otro Davies que hizo el gol de la victoria que juega en Francia y ya fue campeón incluso en Francia es uno de los goleadores del equipo el Ley el no recuerdo el ¿de quién? Davies en Francia ¿el delantero? Lille el Lille de Francia ya fue campeón ya fue goleador o sea tiene jugadores y ayer el arquero dijo que no una a Cuevas y otra a Paolo Guerrero dos pelotas de gol en la agonía del partido con 10 hombres tuvo su resto tuvo dos pelotas increíble el arquero y la verdad acá lo triste para Perú es que pudiendo haber sido el ganador del compromiso termina con la derrota de 1 a 0 ante una irresponsabilidad profesional mejor Perú pero ganó Canadá así nomás bueno y nos tocó ver el segundo partido Jotita ese partido tuvo situaciones muy especiales porque había un momento dado que era todo para Argentina y después parecía que era Chile el que iba a marcar primer tiempo muy superior a Argentina muy superior no ha creado prácticamente situaciones de gol Chile en el primer tiempo si las tuvo Argentina y después un segundo tiempo donde a partir del 65 se animó Chile le creó dos situaciones para mí muy claras dos remates de Echeverría y lo ganó Argentina por su calidad individual lo dijiste ayer lo que es tener un buen arquero la importancia de tener un buen arquero lo tiene Chile también porque mira que Bravo cuando tuvo que participar participó en ese remate de Nico González que él desvía al travesaño un remate impresionante después hay un remate este del lateral derecho Molina que tapa Bravo y después el dibu cuando el partido estaba 0 a 0 para mí hace dos tapadas las claves la importancia de tener un buen arquero que encima te gana partido esta es la de Bravo ya está clasificada la selección argentina a los 87 de partido le hizo el gol Lautaro Martínez en un segundo tiro de esquina consecutivo ahora se van a sacar chispadas Chile y Canadá y bueno Perú le va a tomar a Argentina clasificada pero no creo que Argentina afloje no Argentina va a oxigenar su equipo no eso sí pero no seguramente que los que no tenían muchos minutos van a jugar va a cambiar definitivamente Scaloni pero yo veo en esta selección argentina que juegue quien juegue la intensidad no baja hay 10 jugadores en Argentina que todavía no han sumado un minuto Scaloni jugó con los mismos 16 jugadores en los dos primeros partidos no precisamente con el mismo equipo titular pero jugó con los mismos 16 jugadores los dos partidos y ya habló ya dijo de que va va a darle minutos a aquellos que todavía no han tenido la chance de sumar para este último partido está Scaloni vamos a escuchar cómo expresaba cómo se expresaba el técnico de la selección argentina después del triunfo frente a Chile y Leo no hablé ahora después del partido no hablé terminó jugando ya lo vieron que hizo la carrera ahí con Ángel y con Lautaro de 50 metros casi es la última imagen que tengo no puedo sin más porque no los vi a ellos tenemos más de 10 jugadores en el banco entonces tengo que hacer cuenta todavía no miré a ver cómo hacer el equipo pero lo lógico sería que tengan algunos minutos porque son chicos que nos están aportando un montón y se están comportando muy bien y están viendo a sus compañeros competir y eso está bueno bueno el próximo partido es justo y creo que así será que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos porque también los necesito ver y lo merecen y en cuanto a la otra pregunta creo que el equipo siempre tiene esa actitud cuando el partido se pone bueno bravo creo que ellos no se achican y juegan el partido que tienen que jugar eso lo tenemos garantizado aunque yo soy el que piensa que si el partido se pone feo nosotros lo primero que tenemos que intentar es seguir jugando intentar hacer nuestro fútbol y bueno ya después se pone difícil bueno hay que seguir pero creo que eso el equipo lo tiene ya incorporado y Lionel Messi juega caminando dicen muchos me puedo sumar a ese equipo a ese grupo pero el talento y la calidad que tiene va a seguir metiendo pelotas es impresionante palabras del capitán de la Argentina lo que es la vida y el fútbol que da que da mucha vuelta muchas oportunidades y bueno hoy me toca vivir esta no fue como me hubiese gustado tampoco porque porque empecé el partido jugando con con Moletti no estaba no estaba suelto del todo pero bueno se ganó que es lo importante y estamos en cuarto el primer pique el primer pique fue que te tiró el aductor o cuando si la primera jugada se me puso duro el aductor no sentí pinchazo ni agarro nada de eso pero pero si que se me puso duro y me costaba moverme con con libertad y un poco molesto bueno nos habrá sido Michael Henning el que le pasó el número al colega porque Michael tiene el número de todo el alemán es un peligro de goles el alemán realmente una parte es con cosa la que nos contaba Gustavito de que le encara Scaloni a un colega como conseguiste mi número y le pasó Michael Henning de Deporte Total a ver aquí Ezequiel Suárez de Dolores Provincia Buenos Aires Diario Compromiso escribiste un whatsapp como tenés mi número viste después te digo ahora que te veo la cara ¿quién te pasó mi teléfono? después te digo quién despablamos un amigo común despablamos un amigo común bueno despablamos no tiene que pasar tu teléfono no contestaste nunca tampoco no no normalmente no contesto con todo respeto ahora podemos ahora sí está bien con buena onda esta es buena onda ¿verdad? ¿y cuándo se gana? es diferente esto ¿verdad? no sé le tiró le tiró con buena onda no no le gustó mucho no me escribas más en buenos términos pero pero también ahora sí dijo al final el periodista falló le tiró al frente y le tiró al frente un amigo común un amigo común le digo decirle que no que no tiene que ir al teléfono le dijo el otro y vos le crees el periodista no sé a la muchacha eso le dijo nomás ya hizo el pucho ¿cómo sabe eso? y por qué no lo conocés a tus a tus compueblanos no es compueblanos no pues no pues a tu fuente no le puedes matar ni escaló ni le va a preguntar después al final quién le dio ni va a haber un ida y vuelta ni el otro le va a decir tampoco o sea ya está le escribió ya le dijo no respondo y terminó ahora sí punto en conferencia de prensa bueno después escribí mil cartas también pero aparte anecdótico anecdótico quiero escuchar la gareca ¿sabes por qué quiero escucharle? porque Perú es rival nuestro ¿hm? Perú es rival nuestro en la eliminatoria para ser sexto o entrar en el repechaje es uno de los rivales que tenemos que ganar sí pero no entiendo la relación Chile dije perdón otra de las otra de las areca es es un capo capo primero que es un caballero y segundo bueno no tiene problema sentarse decir no fue merecida la victoria argentina nos superamos esto nosotros hicimos esto nos falta los otros sinceridad pura y yo y yo digo una cosa y cuando es cuando un técnico aparece y habla de esa manera con la verdad Mielsa también habla así con la realidad con la realidad y acá ¿qué tenemos que hacer? cortarnos con las venas y que no le protegió a sus jugadores y que esto y que aquello estoy harto de escuchar de ese no le protege a sus jugadores y ese es cuestión de Tano y yo creo que ayer se equivocó a Areca ¿en dónde se equivocó a Areca? y lo metió primero a volados y para mí ya era Brereton en ese momento por cómo se está dando el trámite del partido medio se frenó a Argentina y ellos comenzaron a y volado no entró bien es un jugador muy fino yo lo había volado no estaba para el partido era el partido para él yo pensé que lo iba a meter a Brereton y que iba a buscar ahí con su velocidad su corpulencia su fuerza sacar más sí Brereton es rápido él es rápido es fuerte y pensé que iba a ser Brereton pero lo metió a volado bueno Ricardo Gareca fue un partido bueno de lo ya imaginado duro complicado yo creo que los muchachos hicieron un gran partido hicimos un gran partido en el respecto más que nada en tratar de controlarlo a Argentina nos soltamos más en el segundo tiempo en el primer tiempo estuvimos muy atados más pendiente intentamos atacar y ganar jugadas pero nos costó en el segundo tiempo nos fuimos soltando más y el gol recién lo estábamos observando aunque no lo no lo puede chequear lo voy a chequear más estaban bien con marcas algo que tiene que ver con con la fortuna porque viste es un desvío en la espalda de un jugador de la Argentina estaban bien tomadas las marcas pero bueno viste en el último minuto duele perder así de esa manera yo creo que tenemos chance las chance las tenemos intactas en el último partido vamos a dejar todo como para poder tener la posibilidad de poder clasificar si el resultado te pareció justo si yo creo que sí yo creo que Argentina tuvo más situaciones que nosotros en definitiva lo que pasa que creo que habíamos emparejado el trámite en el segundo tiempo bastante eso eso fue fue bueno para nosotros pero en el balance Argentina tuvo mejores situaciones que nosotros en definitiva me parece que Martínez atajó dos pelotas clave dos pelotas muy importantes pero también Bravo fue clave en determinadas jugadas así que bueno me parece que el resultado está bien teniendo en cuenta un análisis final ¿no? Ricardo Gareca me encanta el entrenador que va con la verdad el resultado está bien mira lo que digo el resultado está bien Argentina produjo más que nosotros creo más que nosotros eso no hay que decir no tratar de dibujar bueno hablemos de la selección del equipo paraguayo para pasado mañana ¿qué es lo que te dijeron desde Las Vegas Nevada? ayer ya la selección paraguaya se instaló en Las Vegas y hay una tendencia de dos cambios y medio a la pucha nos querés marear más me dejabas una rara sensación de inseguridad quedame de dos jugadores y un enano y un enano más no, no, no de dos cambios y medio porque uno no está seguro del cambio y estamos hablando casi bueno en en las líneas fundamentales en zona defensiva y en la zona de volantes ¿y tu tu cambio seguro de Ramón Sosa por Almirón? Almirón el que va a dejar el cambio de juego es Ernesto Caballero ahora el hombre que le reemplace a Ernesto Caballero va a buscar en estos días muchos dicen Damián Bobadilla porque ingresó a mí no no sé si Damián Bobadilla está para jugar con por lo que dijo Daniel Garnero el partido anterior que a lo mejor va a buscar otro tipo de jugador un poco más con presencia y si vamos a irnos por la lógica de Garnero la característica de Bobadilla no da para jugar contra Brasil para arrancar al menos porque si él habló de un volante como Ernesto Caballero para combatir y destruir y marcar en la mitad de cancha contra Brasil vas a necesitar lo mismo entonces no cuadra lo de Bobadilla con con la titularidad por eso yo ahí me mantengo ahí en duda y el otro y cuando donde decía medio era la posición de lateral izquierdo Matías Espinosa es el titular y es el que puede estar arrancando pero el rendimiento del día pasado del partido anterior yo no sé si le para mí le deja duda a Daniel Garnero en esa posición más todavía si va a jugar contra Brasil falta de timing ese receso que tuvo a este nivel se nota demasiado pronto por eso que los minutos primeros minutos todos coinciden que él estaba un poco le costaba en los primeros 15-20 minutos porque estaba sin fútbol competitivo por muchísimo tiempo pero bueno vamos a ver qué hace yo solamente me hago una pregunta y quiero que la mesa me responda especialmente acá los que analizan fútbol tácticamente Jotita Tano y Benicio que son los analistas de deporte total pero no hagas preguntas que solamente Garnero te puede responder viste ibas a hacer esa pregunta ibas a hacer esa pregunta a lo mejor él te puede responder vos no sos así ahora se te contagió Benicio te va a poner la defensiva te está presionando no 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 te parece a vos ya se pone la defensiva porque vos fuiste tan rápido y vivo se te anticipó si que parece un defensor de Paraguay eso estuvo muy fuerte mira así no se puede decir ¿por qué? no sé ¿por qué? ¿y por qué no puede ser el anticipo? eso es lo correcto en un defensor anticiparse al delantero sí pero el delantero se anticipó al defensor vos sos el defensor paraguayo ¿y quién es delantero? y Jotita Jotita es defensor es jugada delantero no pues él atacó primero ahora pues entonces él estaba en la función delantero y vos en la función de defensor se proyectó la vía a ser fácil vístanse de ganero por segundo pero creo que ninguno de los tres se quiere vestir de ganero no es imposible no pónganse el buzo de ganero por lo menos un ratito Gustavo Domest tiene que jugar o no contra Brasil así nomás ¿quién arranca? vos ¿yo? vos que te fuiste al ataque Balbuena Alderete Tano Velázquez Balbuena Alderete ¿y tú lateral izquierdo? Espinosa y por derecha Iván Ramírez línea 5 como hizo Costa Rica a Velázquez tu stopper para mí el cambio es Iván Ramírez por Almirón ese es mi cambio y juega Iván Ramírez por Almirón Carriereo por derecha y Gustavo Velázquez ¿qué va a ser? ¿tu central? Stopper por derecha ¿y quién va a ser tu libro? ¿Y Balbuena? ¿Gómez Stopper por izquierda? no, ¿Gómez no? no, ¿no la puso Alderete? Alderete, perdón Alderete, perdón ¿y vos? no, no Balbuena Alderete yo lo pongo a Gómez y lo hago correr Alderete por izquierda yo juego con con Gustavo Gómez bueno ¿y voy a dar mi razón? no, claro conoce ampliamente a todos estos brasileños y le tienen respeto a los brasileños a él y él siempre ha hecho una parece que estando entre los brasileños él se siente ¿agrandado? sí sale lo mejor de él y Spinoza no me convenció la vez pasada en mi opinión y en el medio tendría que decidirse por Peralta no hay si no hay otro para mí es el gran candidato ahora la pasada ni siquiera entró a jugar un par de minutos cuando necesitamos él pues entró su su bonsai ¿quién? Matías Rojas sí pero ese fue un último cambio mucho mucho antes y bueno y le metió a Boadilla no sabemos yo no le veo yo no le veo a Boadilla para jugador de esquite para ayudarle a Villasanti y a Cuba contra Brasil yo no lo veo tampoco corriendo detrás de los brasileños porque es lo que vamos a hacer y vamos a decir también esperemos que Villasanti hermano levante su rendimiento tiene que levantar tiene que levantar tiene que levantar ¿qué es esta vez más Gustavito? si lo que planteaba el Tano ese sí va a ser un golpe duro para Gustavo Gómez o sea que Paraguay juegue con tres centrales y no esté Gustavo Gómez ahí sí va a ser yo creo que entre Gustavo los tres centrales en cancha estuvieron los tres centrales ya jugaron no se ha pasado sí uno de lateral claro ahí ese sí va a ser un mensaje muy fuerte sí pero estuvieron pero con línea de cuatro sí claro haciendo uno de lateral yo coincido con lo que dice Gustavito pero con tres yo coincido con lo que dice Gustavito Gustavito ese podría ser un punto de quiebre en cualquier sí hasta te puede quebrar el vestuario es tu capitán ya lo relegaste pero ya no jugó pero si va a cambiar de sistema ¿no le va a poner a él? si para él si para Garnero era determinante era extremadamente importante jugó en el 80% jugaba el primer partido yo no creo que haya estado por debajo del 80% si no no iba a estar en el banco no 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 eso nadie discute eso nadie discute por eso lo sacó y lo puso en el banco porque es más nosotros cuántas veces aceleran un poco descansar a ver qué pasa dijimos nosotros también pedimos sí sí a ver si Gustavo descansar un poquito a ver qué pasa era y le hizo descansar ahora ¿por qué él no jugó los amistosos? estaba en una sobrecarga sobrecarga ¿por qué no arrancó el partido contra contra Colombia? y creemos porque no no estaba en un 100% yo ya creería que ya pasa por elección le convenció más por el paladar por el rendimiento de Balbuena y Alderete entonces no hay razón para cambiar ahí está hay dos acá hay dos caminos el primero si Gómez no jugó el primer partido porque no estaba al 100% contra Colombia ¿qué te hace pensar que cuatro días después va a estar en condiciones para jugar contra Brasil? Brasil un partido que te puede echar de la Copa América y punto número dos si es un tema de elección futbolística ni Balbuena ni Alderete hicieron mal partido futbolísticamente no tenés mucho para cambiar claro si vos él tiene que no va a pasar nada y se va a comer otra vez el banco si Paraguay juega con dos centrales pero al haber el cambio y jugar con tres centrales y tampoco tiene lugar ahí es la modificación ahí es el cambio sí pero no podés yo particularmente pienso así no podés meter por armar una línea de tres yo conozco capitanes que han estado en el banco y cuando ingresan se ponen el brazalete pero no son titulares no podés poner a un jugador que no está sí ahora si vos me decís está al 100% ya está qué sé yo físicamente él está apto y bueno si te puede llegar a pelear a un lugar en una línea de tres te puede pelear a un lugar porque por su ascendencia a fútbol brasileño lo que vos quieras pero hoy en día yo no le encuentro argumentos en cuanto a rendimiento para sacarlo a Valbuena o sacarlo al derecha si es por eso yo si es por eso ni a Velak es mucho menor yo digo no va a jugar con línea de tres o sea con tres centrales yo tampoco creo que juegue con línea de tres y dos carrileros eso nomás con línea de cinco lo que quiero decir o línea de tres como quiera ¿verdad? no creo no creo no va a cambiar ¿el programa de trabajo de la selección? esta tarde nuevamente entrenamiento ya lo hace a puertas cerradas el equipo de la selección paraguaya un día antes está previsto el contacto con la prensa de Daniel Garnero ya en Las Vegas ambiente tranquilo en expectativa es un rival bastante duro se sabe que si Paraguay no logra puntuar ya queda fuera ya de la Copa América pero era lo que uno tanto temía esta situación de la derrota frente a Colombia venir frente a la selección brasileña y lo que pueda llegar a pasar reitero la tendencia dos cambios casi seguros uno la salida de Miguel Almiro en la presencia de Ramón Sosa otro la salida de Ernesto Caballero buscar quién es el reemplazante ideal y esa pequeña duda que seguramente tiene Daniel Garnero si utiliza vuelve a utilizar a Matías Espinosa o busca un zaguero central que juegue como lateral por esa zona perfecto ¿algo más? nada más esperar cualquier informe estamos atentos a todas las informaciones que van llegando desde Las Vegas en este momento de la zona de Estados Unidos bueno me ratifican lo que habías dicho vos sobre Juan Espínola muy cerca y definitivo a Brasil lo de Juan Espínola solamente me falta y abro paréntesis saber el equipo porque reitero me pasaron zona de San Pablo hice las investigaciones el único que ha quedado sin portero hace poco tiempo es el Corinthians pero yo no descarto la posibilidad hay muchos equipos en la zona de San Pablo y me dijeron que por ahí está el equipo que lo pretende a Juan Espínola que llegará la propuesta a vuelta de pausa a lo mejor ya tenemos el equipo que lo pretende en Brasil el arquero de Olimpia pausa Robert ya venimos la República de Luque está comercial Virgen del Rosario que premia a mamá y a papá por su día a mamá le equipa su cocina a papá su quincho más 20 vales de compras de un millón de guaraníes sortea el próximo 30 de junio entérate más en las redes sociales comercial Virgen del Rosario adquirir un terreno puede parecer un desafío pero en Atlántica de inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este con cuotas en preventas desde 790 mil guaraníes con servicios básicos disponibles para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como arroba atlanticasa py y descubrí hoy tu lugar perfecto Atlántica de inmuebles una inversión en calidad neumáticos michelin seguridad y rendimiento en cada kilómetro encontralas en automapsaeka hierro par de los cimientos al techo hierro par todo para la construcción cementos varillas servicio de contenedores entrega inmediata avenida próceres de mayo 805 casi italia teléfono 021-220-894 y sucursales Tupiru Villa 28 años llenando tu hogar de felicidad avenida bollani músicos del chaco call center 021-569-9000 Tupiru Villa viva créditos descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para mi pymes y asalariados estamos en la ciudad de luque local 18 del street mall plaza madero y en las redes sociales nos encontras como viva créditos paraguay vlascorp pinturas los colores de tu vida productos de altísima calidad durabilidad y acabado fino vlascorp pinturas seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos solo con dimo tu socio digital podes vincular tus cuentas cooperativas tarjeta de créditos cabal y panal acumular puntos cupones además de realizar giros transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app todavía no la tenés descarga ya mismo desde google play o app store y hacelo más fácil con dimo dimo es mucho más en tu casa también llueve más adentro que afuera utiliza impacril la membrana líquida 100% impermeable y olvídate las goteras para cada problema hay una solución impermeabilizar reparar sellar y proteger tu casa con zika queda bien asesorate con nuestros expertos al 021 289 6000 y encontrar los productos zika inatec en las principales ferreterías pinturerías y depósitos de materiales del país accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa el banco nacional de fomento te brinda los préstamos en dos modalidades para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de dos años y para capital operativo con plazo de hasta tres años para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021 413 9000 banco nacional de fomento gobierno del paraguay cooperativa luke limitada cooperando para tu crecimiento en jc comercial tenemos artículos para todos los deportes para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa visitanos en teniendo Tazuka Casiana Díaz y en arroba jc comercial by muy bien son las 13 con 4 minutos 13 con 4 guaraní tiene un nuevo jugador en un ratito vamos a ir hasta Dani Troche para no es piñata no es piñata pero el jugador que trae guaraní tiene un nombre que se asemeja a un a un personaje o a un elemento que es muy conocido en las fiestas infantiles vamos a ir para conocer la nueva incorporación que tiene el plantel de guaraní trinidense también tiene nuevos jugadores que han incorporado orsusa se ha sumado al plantel de trinidense rodrigo arevalo también vuelve deportivo trinidense sol de américa también tiene sol quien llegó a sol el chino martínez el chino martínez mira vos dejó general caballero silvio torales fue a general caballero ah bueno y luqueño también tiene nuevos jugadores ¿verdad? Aldo Parra uno de ellos Aldo Parra a luqueño Bernardo Medina también a sol de américa el arquero vamos a estar también con a Laila Zanabria para que nos pinte los últimos trinidenses y esportivo luqueño ¿cuáles son los partidos para hoy? continúa la fiesta de la copa américa que usted lo va a vivir por la 780 m con el gran equipo de deporte total ecuador-jamaica ecuador que va por su recuperación frente al peligroso equipo jamaiquino en Las Vegas Nevada este partido arbitraje de Cristian Garay de Chile y en el bar va a estar Nicolás Gallo de Colombia a las 18 este partido a las 21 Venezuela con México en California arbitraje de Rafael Klaus de Brasil Pablo González de Brasil también será el árbitro bar Venezuela con México la programación para la jornada de hoy partido que corresponde a la segunda fecha del grupo B de esta fiesta de la copa américa 13 con 6 ya venimos bueno bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección activando la nueva tarjeta bueno albirroja estás participando por un viaje por camisetas albirrojas encuentros con los jugadores y muchos premios más bueno bank con la albirroja a todos lados te contamos que cuando cargas en Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque por eso pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio Shell Formula Super a 6.640 Shell Evolux Diesel a 7.740 Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas vení a conocer AISA 365 el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá visitanos en Avenida Mariscal López Esquina O'Higgins de lunes a viernes desde las 8 a 17.30 horas Aseguradora Yacenetá te acompañamos siempre Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla Ello Push V Quitadol tenés Forte Plus Hell Flex Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor su acción eficaz y segura te brinda un alivio total por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of May para cada dolor hay un Quitadol así que no te olvides Ello Push V Quitadol es de Lasca nuestra calidad su seguridad Bueno, estamos en contacto aquí en Deporte Total con Carlos con Gonzalo Orellano de S Sport que cubre las actividades de San Lorenzo de Almagro para hablar con nuestro colega sobre el caso de Adán Barreiro Gonzalo, un gusto recibirte aquí estamos en Deporte Total Televisión y Radio Luis Enrique te saluda Buenas tardes ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y toda la audiencia Igualmente Gonzalo a ver, contanos qué es lo que está sucediendo en eso que te parecía inminente lo de Adán Barreiro para River Sí, en la semana pasada mitad de la semana pasada entre miércoles y jueves estaba prácticamente resuelta la llegada de Adán Barreiro a River por una suma importante de dinero y algunos porcentajes de jugadores que pertenecen a River y que está en San Lorenzo como es el caso de Cristian Ferreira que estaba incluido dentro del monto general de la negociación pero a última hora del viernes o en el transcurso del viernes San Lorenzo echó atrás esa parte que te mencionaba de Cristian Ferreira y parecía caerse todo y que Barreiro tuviese que buscar destino en el en el fútbol mundial a la espera de lo que pase en la Copa América y demás en la tarde de ayer se suscitaron dos cuestiones importantes dos hechos importantes primero una reunión de mesa chica como se dice en Argentina de los principales dirigentes de River para analizar si valía la pena o no ejecutar la cláusula de rescisión de Adán Barreiro que es de 3 millones y medio de dólares y no desde lo económico esa charla o esa decisión sino porque hay una especie de pacto de caballeros como se dice entre los dirigentes de los clubes de Argentina en no ejecutar la cláusula justamente posiciones encontradas se terminó decidiendo ofertar un poco más del monto de la cláusula y después de una conversación entre el presidente de River Jorge Brito y el de San Lorenzo Marcelo Moretti prácticamente podemos decir que está a la firma para que Adán Barreiro como plantean ahí en el graph juegue en el millonario pase a River Plate Bueno esa ha sido una noticia que acomoda mucho más la situación porque parecía que caía tu explicación fue bastante bien clara Gonzalo entonces solo restaría ya que se firmen los papeles que se redacte el contrato correspondiente acuerdo de club a club ya está definido Sí cuestiones obviamente a que todo lo planteado y lo conversado se pase a papel que no haya ningún contratiempo pero todo hace pensar ahora sí de manera definitiva que Barreiro va a jugar en River después de haber conversado el jugador con Martín de Michelis el entrenador del millonario sabiendo que está disputándose la Copa América y hasta que no termine la misma no se podrá sumar desde ya pero por sobre todas las cosas el futuro inmediato del capitán y goleador de San Lorenzo estará en el equipo millonario excelente Gonzalo entonces esto lo reiteramos aquí a los televidentes a los oyentes de la 780M de la radio paraguaya de los mundiales Adam Barreiro vestirá la banda roja una consulta Gonzalo que nos interesa de sobremanera ya que vos está con precisión meridiana en el día a día de San Lorenzo de Almagro Iván Leguizamón ha sido muy importante en la selección paraguaya que ganó el preolímpico en la estructura del equipo de Jarazaguir para París definitivamente San Lorenzo no le va a ceder a Paraguay no lo sé de Paraguay tengamos en cuenta vale decir que los Juegos Olímpicos no son competencia FIFA no es una competencia oficial entonces ahí el club tiene mayor potestad que en la Copa América por citar un ejemplo o en eliminatorias y desde ese lugar se agarra San Lorenzo en la decisión vuelvo a decir de no ceder a Iván Leguizamón se lo comunicaron al jugador yo creo que tiene que ver con sumar variantes tener al plantel completo durante todo ese tiempo y también porque se perdería todo el inicio o el reinicio en realidad de la liga profesional de la primera división del fútbol argentino que comienza el fin de semana del 20 y 21 de julio y para cuando terminan los Juegos Olímpicos y la competencia del fútbol va a estar en caso que Paraguay llegue a a instancias finales claro está pero el calendario por lo menos así lo marca a tres días de jugar la llave el partido de ida contra Atlético Mineiro de Brasil por Copa Libertadores entonces era un riesgo que San Lorenzo no quería correr el hecho de perder a Leguizamón durante siete u ocho partidos una lástima para nosotros sí por el reglamento sabemos que no se le puede exigir a San Lorenzo pero esperábamos una predisposición se estaba negociando pero vos tenés un do para la gente que me está preguntando me pregunta de qué medio 10x es una radio deportiva una FM netamente una radio nueva donde aparecen grandes figuras nuestro amigo Sergio Guicochea nuestro amigo Juancito Buscaglia si no me equivoco está Benedetto también ahí claro Marcelo Benedetto Juanjo está en lo que es tele es la radio de la de D-Sports tele por explicarlo de alguna manera de lo que es el cable operador D-Sports entonces han puesto una radio ya hace dos años estamos y estoy la verdad muy contento en lo profesional y en lo laboral con la posibilidad de trabajar allí y nosotros contentos también de estar de estar contigo en este tema Gonzalo así que te vamos a sumar a nuestra cadena de la amistad deportiva pero con mucho gusto y ya vamos a hablar con tus compañeros de trabajo porque tenemos muchos amigos con quienes siempre estamos interactuando así que te damos la bienvenida será un placer será un placer a disposición siempre sigo hablando con Matías así que para quedar charlando y conversando siempre de fútbol un abrazo enorme para todos y realmente será un placer seguir esta conversación en cualquier momento gracias Gonzalo gracias Gonzalo muy amable nuestro colega argentino dando dos claritas se confirma lo de Adán Barriero va a jugar por River por el millonario y San Lorenzo se mantiene en no ceder a Iván Leguizamón lastimosamente y Paraguay le puede declarar persona no grata a San Lorenzo por eso y por qué ellos no pueden declarar decir y todo lo que quieren decir nosotros no persona no grata San Lorenzo no pero entidad poco amigable pero si le dio a Barriero a Copa América o Olímpico otras cosas pero eso porque está obligado si no tampoco le daba claro como tampoco yo creo como también yo creo que si Cerro Libertad o Olímpia tenían un jugador que Argentina quería llevar a los Juegos Olímpicos le podían decir que no y van a chillar también pero le podían decir que no su jugador apareció un club que le dijo no a Argentina el Chelsea por Fernández bueno retiramos la información que ya habíamos comentado el Brighton pide 60 millones de euros por la ficha de Julio César Enciso la gente del Chelsea estaría interesado en Julio César Enciso y el Brighton lo tasó en 60 millones de euros mientras que el Brighton de nuestro compatriota Julio César Enciso ya le presentó verbalmente una oferta de interés sobre Diego Gómez nuestro compatriota que está en el Inter de Miami el Brighton lo quiere también a Diego Gómez que tanta falta nos hace hoy en día en la selección paraguaya ojalá que se recuperara de lo mejor y que haga una gran olimpiada Dieguito Gómez pausa y venimos comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán y si buscas el sabor único que te gusta sabes cuál es chorizo parrillero upiza sorprendete no sólo con su sabor sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen upiza probaste te gusta ¿sabías que en hace pasas seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? seguro hogar accidentes personales salud y multirriegos comercial para pymes y mi pymes ingresa ahora a www.hacepasa.com para más información para más información hace pasas seguros tenerte protegido nuestra misión vamos a más de cuatro décadas paso a paso en servicios lo mejor para sus vehículos GBM y Jabal tu vida tiene momentos tu piel también por eso llegó Dermagloss hacia el Ultra una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida la línea Ultra firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión manteniendo la luminosidad en contra la nueva línea Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita Dermagloss Ultra una línea para cada etapa de tu vida ¿crees que conoces lo mejor de la farra? tres leones fuego un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff animate a sentir la furia de León y contanos la historia después festeja con Shoff festeja con fuego DVD Forte un rápido alivio de Laboratorio Alaska nuestra calidad a su seguridad fabricación y montaje de torres para radio AMFM y televisión llamo al teléfono 0181-306-964 Tower Mareté lo mejor en torres descarga la app Vamos Ecopetrol carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que podés usar en el instante o en tu próxima carga baja la app de Ecopetrol y aplicale Hierromat empresa líder en comercialización de acero chapas perfiles varillas planchuelas y caños de todo tipo también variedad de accesorios y ferretería contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales comunícate al 021-584-857 o seguinos en redes como arroba y romap 40 años forjando éxitos 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones podés ser el próximo millonario con megaloto hacele caso a tu pálpito elegí tus 6 números de la suerte y jugá megaloto con tu quinielero y en los locales de pago express y equipago de todo el país sorteamos todos los domingos a las 19 y 45 por el 13 lotería megaloto elegí cambiar tu suerte son las 13 con 18 reiteramos la selección paraguaya activa en las vegas en este estadio que estamos mostrando en televisión jugará la selección paraguaya pasado mañana tiene un problema este estadio Benicio si no se porque hicieron así no tiene estacionamiento no tiene estacionamiento no se equivocaron capacidad para cuántos vehículos tendrás de estacionamiento es lo que decíamos con ¿cuánta gente ingresa en ese estacionamiento? decís vos que ahora soy trapito yo soy cuidacocho ahora como ya sabes yo cuánto mira las cosas que me preguntan te das cuenta por eso yo ya abro el paraguaya te das cuenta lo argelado que es que es cosa increíble te hago una pregunta Luis Enrique a ver ¿cuántos metros cuadrados de techo tenemos ahí? no, no pero disparate no, pero te pregunto yo no soy ingeniero y yo no soy trapito ¿cómo yo ya sabes cuántos lugares de estacionamiento no, pero calcular aproximadamente ¿cómo calculamos cuánta gente hay en un estadio? bueno, depende si tenés una SUV si tenés un auto si tenés un hatchback si tenés una marca que es una doble cabina pero ellos siempre grandes claro, por eso digo si tenés a ver, perdón por la marca pero si tenés una Dodge Ram agarra más lugar ahora si tenés un fitito te queda ahí podés meter cuatro mil fititos podés meter ahí si es el under offer claro, si es under offer y tenés otras cosas ¿me entendés? o sea, depende es verdad que nos quería un cuida coche para decirlo pero ahí fácil diez, veinte mil autos ¿cuántas motocicletas ingresarían ahí? bueno, vamos a otra cosa vamos a otra cosa Alayla Zanabria ¿cómo te va? ¿qué tal? ¿cómo estás? el saludo para vos para los compañeros para toda la audiencia de Radio Primera de Martín y Media TV bueno, ¿qué hay por la República de Luque primeramente y después me hablas de Esportivo Tinidense? te escucho sí, el Esportivo Luqueño que hoy confirmó la llegada de Aldo Parra Aldo que ya estaba trabajando justamente con el equipo y bueno, ya pudo firmar contrato ya es parte del Esportivo Luqueño nuevamente vuelve en el club que lo vio nacer como futbolista teniendo en cuenta que hizo todas las inferiores del Esportivo Luqueño hubo también en Primera División en el dos mil veintiuno tuvo ese trágico descenso con el Esportivo Luqueño y bueno, fue en ese momento que fue a Emiratos Árabes y de vuelta viene directamente a la República de Luque para seguir su carrera bueno entonces es un retorno es un retorno es un retorno a casa como él lo decía en el material que el Esportivo Luqueño habría brindado esta mañana bueno ¿y amistoso para Luqueño? contra el Tapuense el día sábado están preparando en horas de la mañana luego ya estarían volviendo a la República de Luque esperan también confirmar un amistoso con Olimpia para la semana que viene en la Villa Olimpia ¿algo más de Luqueño? nada más y se sigue en la dulce espera si bien o no el delantero es lo único que ya le estaría faltando a Julio Cáceres para completarse equipo Luis Enrique bueno ¿y Esportivo Trinidense cambiando de equipo? Esportivo Trinidense confirmó dos nuevos jugadores la vuelta de Rodrigo Arevalo un delantero que en su momento fue parte de la institución estuvo por Nacional ahora está de vuelta y se suma también a él Edgardo Olsuta que ya se presentó la pretemporada está trabajando recordemos que Trinidense está trabajando en Asunción y ellos están en un hotel capitalino y de ahí están yendo de vez en cuando a Santísima Trinidad a CRUBI para lo que va a ser la pretemporada que sería hasta el día sábado y también aguardamos la consumación de algún amistoso del equipo Santísima Trinidad ¿Algo más Dani? Digo ya tengo en mente lo de Dani que viene después ¿Algo más Alayla? Nada más y Enrique un saludo para toda la audiencia y bueno seguimos aguardando novedades en cuanto a la delantera del Esportivo Luqueño y queda pendiente los amistosos van a confirmar de Trinidense ¿Y el refuerzo no te dijo nada el presidente Dani Rodríguez o él está con el plantel en la encarnación? No 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 me dijo nada no 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 tienen tienen pendiente pasa que de que enviaron una propuesta Alcio enviaron y hasta hoy Luqueño espera esa respuesta bueno pero solo un delantero más estaría llegando si llega ¿Del plano local? Del plano local de repente ahora ahora mismo la idea es el plano local vamos a ver si tiene una opción B luego Esportivo Luqueño Gracias Laila El saludo a la audiencia Dani Troche bienvenido Gracias Luis Enrique muchas gracias un saludo para los compañeros por supuesto a la gran audiencia no es información pero recién pasó nuestra compañera Laila Charpentier dejó muy buenas sensaciones en Luqueño ¿verdad? Entiendo que sí Bueno no es información repito Ah no es información No, no, no todavía no es información todavía Pero es una posibilidad La posibilidad de que Charpentier se haga de Guaraní es alta Todavía no llegaron a un acuerdo con la directiva porque tampoco es un dispaso El pueblo es una persona tremenda como ser humano lastimosamente futbolísticamente no le fue bien en Guaraní y se está buscando liberar un cupo de extranjero y no va a tener muchos minutos en Guaraní por eso todavía no hay información a media digamos que es porque está en vías de salida por Charpentier de Guaraní está trabajando normalmente si no se da su salida va a continuar va a buscar una revancha seguramente personalmente creo yo en Guaraní pero desde ya le tira nomás el centro a la compañera Laila Bueno Perfecto Hablabas del nuevo y del complicado apellido que tiene No se rompió la piñata Se rompió la piñata una sorpresa para Guaraní Bruno Piñatares firmó ayer tal cual nosotros informamos ayer al mediodía se iba a dar firmó a la tardecita eso a las 6 menos cuarto aproximadamente firmó su contrato postó con la camiseta de Guaraní y esta mañana se hizo la presentación vía redes sociales la presentación oficial lo va a ligar un año y medio sí porque hasta diciembre 2025 el contrato del jugador de 34 años volante central experimentado 34 años muy buenas críticas en el Barcelona tuvo Bruno Piñatares y ayer firmó su contrato el propio Chiqui Arce le llamó este detalle el propio Francisco Arce contactó con el jugador le preguntó si le gustaría venir a Guaraní todavía tenía contrato en Barcelona quería cambiar de aire un poquito después de 4 años en esa institución grande de Ecuador y se dio finalmente porque le dio ayer a la madrugada a la tarde firmó su contrato y esta tarde a la tardecita a la tarde mejor dicho se presenta ya en su primera práctica con sus compañeros nuevos el uruguayo Bruno Piñatares que bueno bien algo más de Guaraní por ahora nada por ahora guardando el tema de la liberación de un cupo de extranjero específicamente un delantero está buscando un media punta a punta Francisco Arce para cubrir ese sector también lo más probable es que sea argentino y nosotros ya seguramente estamos atentos a partir de ahora para lo que ocurra en ese sentido Luis Enrique por la academia que hay por el otro campamento muy tranquilo por ahora se movió mucho la semana pasada donde informamos una cantidad de interesantes jugadores que llegaron para este torneo por ahora está bastante tranquilo trabajando allí en el Arsenio Rico el equipo de Víctor Renay así que nosotros sí también hoy es miércoles nosotros estamos pendientes a un aviso del departamento de prensa para el día martes porque no se descarta salgan más jugadores en el caso de Sousa por ejemplo que últimamente fue el que salió como informaba también a la isla recién fue a trinidense y nosotros guardamos el martes porque perdón el lunes 1 de julio entrar en la práctica a puerta abierta porque allí solamente vamos a tener más novedades perfecto Dani yo te adelanto que Charpentier no está en los planes deportivos no está en los planes perfecto definitivamente porque me tiraron me tiraron ese no están los planes definitivamente perfecto gracias Dani gracias señor será un placer hasta la próxima 13 con 27 vuelta de pausa ya está aquí el pendejo nuestro compañero Mati para tener las sensaciones de nuestro oyente ya venimos hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia hipogloss la crema protectora hipogloss cuidado diario utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé hipogloss calma hidrate y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de carite somos hipogloss la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas decidí calidad y confiabilidad exigí impacto más de 40 años llevando energía al país la hinchada de la parrilla lo sabe no hay asado sin choriques o shorty que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa claro del choriques o shorty ya sea en una reunión familiar o entre amigos disfruta siempre del mejor choriques o el auténtico el original choriques o shorty con la calidad de la cooperativa shorty ser seguridad comodidad y placer al viajar solo está el turismo srl le garantiza viajes diarios a santa cruz de la sierra lunes miércoles y viernes coche cama semicama martes jueves y sábados empresa de transporte internacional estel turismo el turismo srl la magia de conectar consultas al 0183 781 493 neumáticos michelin seguridad y rendimiento en cada kilómetro encontralas en automap saeca las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa río paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo a yolas encarnación mayorotaño y maría auxiliadora televisores individuales con canales independientes coche cama con servicio completo a bordo empresa de transporte río paraguay nacimos para llegar lejos consultas al 0184 845 901 con comes y par cumplís tus metas volvió la promo más esperada de comes y par crédito ordinario con tasas del 9,9% hasta 12 meses de plazo cuotas de 88 mil uraníes por millón y otros beneficios exclusivos para más información contacta con la cooperativa al whatsapp 021 248 8000 comes y par tu mejor opción la comercial billetana mayorista minorista desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes panificados frutas y verduras exruta 1 kilómetro 16 encontra varias de nuestras ofertas en facebook e instagram la comercial billetana bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país bardolovers al ataque la mejor carne los mejores combos pan casero bardolino hamburguesas artesanales seguinos en arroba bardolino py en aseguradora tallir sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad asegurando desde tu auto casa tu negocio hasta tu vida viví cada momento con confianza y sin preocupaciones descubrí como aseguradora tallir puede acompañarte ingresa a www.tallir.com 1.pegbiega o llamar 021-689000 aseguradora tallir vivi seguro vivi mejor vení a vivir momentos increíbles en el palazo el mayor centro de juegos y diversión del paraguay en el shopping pinedo viví toda la experiencia en el palazo arco iris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor color y un aroma exquisito para resaltar tus platos con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo pescado cerdo y otros como empanada milanesa pizza guiso y mucho más encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como arroba arcoiris pay griega arcoiris veinticinco años con sabor y confianza pinturas a su vinile te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies hace explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar escribinos al whatsapp 0981 395588 o al instagram arroba su vinil guión bajo paraguay pinturas su vinil la mejor calidad en pinturas motel guaraní para sus mejores momentos despedidas y luna de miel sobre madalins entre mariscal lópez y eucedio allá en la motel guaraní ña virginia donde se come como en casa con el mejor sabor del hogar ahora en el shopping en la estación de los jardines de luque te esperamos ña virginia muy bien estamos de vuelta son las 13 con 32 hay una escuela municipal de fútbol que tiene la ciudad de pilar está a cargo de nuestro conocido coordinador carlo lorenzo ojeda el que fuera jugador de cerro porteño jugó en guaraní estuvo por fuera del país es la escuela de fútbol municipal de pilar y está brindando muchas oportunidades a los chicos que tienen el sueño que tienen el sueño de ser futbolistas y muchos de ellos ya han llegado incluso a la capital y hace años que es coordinador de esta escuela de fútbol municipal el querido carlo lorenzo ojeda tenemos una enorme audiencia allí en pilar así que le saludamos a carlo lorenzo y a los chicos en cualquier momento estaremos allí visitándolo con benicio con el tano con jotita a esa maravillosa escuela de fútbol y a esos chicos que tienen la esperanza y sueñan con llegar indudablemente a poder jugar en el fútbol capitanino y muchos de ellos porque no a vestir la casaca de la selección paraguaya que tal Mati como estas pendejo que tal Luis Enrique jotita profesor benicio tano bien bien estamos listos para escuchar le ganamos gracias a la gestión tuya y con el ademán le ganamos a Merloy si en la información Adam Vareiro Adam Vareiro nuevo jugador de River nuevo jugador de River nuevo refuerzo de River no recuerdo yo o sea que inmediato no recuerdo un delantero paraguayo en River Santiago Salcedo Enrique Atanasio Villar y eso ya pasó 10 años más no más no más por eso y Pino y Pino Cueva si somos atrás el último habrá sido Sasa inmediato no recuerdo y el último jugador paraguayo defensores y el último jugador paraguayo Clavito Moreira Robes Rojas y Héctor David Martínez si no pero eso más atrás los últimos Saravia ya la más atrás no eso sí más atrás porque hablo de los últimos jugadores que porque Héctor David Martínez también va a salir de River y ahora Adam Vareiro quien Martínez pero rechazó Martínez que no pasó la prueba médica no pasó la prueba médica si estaba para firmar incluso ya fue presentado públicamente no si él no pasó la prueba médica en México él tiene que volver a River porque su pase pertenece a River hay que ver después a dónde va quién lo quiere quién lo ficha si pasa la prueba médica estamos hablando del defensa paraguayo porque jugó por la selección paraguaya David Martínez otro que jugó lateral izquierdo siendo central en River hizo un gol y todo sí recuerdo él había hecho un gol en los defensores él lo trajo Ramón Díaz ¿verdad? o ya Berizzo Berizzo ya lo trajo y jugó bien sí jugaba bien hasta que se lesionó en River lastimosamente un partido y perdió la posición en River era titular sí cuando dejó jugar ahí lastimosamente con Gallego era titular perdió el ritmo con Gallardo con Gallardo era titular bueno a ver qué dice la gente 096 780 780 escuchamos buenas tardes Radio Primera de Marzo hace rato estaba escuchando a este jugador Nelson Cabrera o ex jugador en este caso estaba manifestando su parecer sobre la selección paraguaya perdió la esencia totalmente de acuerdo con él y yo creo que con un técnico paraguayo únicamente se podrá recuperar nuevamente esa esencia así como lo logró por ejemplo la Sub-23 con Jara Zaguer porque cambiando y cambiando técnicos extranjeros argentinos creo que estamos lejos de volver a la esencia del fútbol paraguayo otro audio buenas tardes para todos una vergüenza el Benrique Pérez tu selección la selección de Harrison y Descartes una vergüenza golpear la mesa saltar no sé bien profe bien Benicio Martínez siempre correctísimo en tus acotaciones y lo de Bernabé hasta cuando le va a esperar a Enciso todas las veces se le está criticando para que mejore y Luis Enrique le perdona todo por sus 20 años no sé déjense de joder tengo una selección de mayores tiene que jugar los mejores déjense de joder el tema de empresario y demás cosas por favor será siempre vamos a estar así mientras el papelón de Harrison sigue al frente gracias buenos días a la mesa de radio primero de marzo soy un fiel oyente desde California soy Juan Mareles los escucho y ahora los miro desde hace mucho tiempo una pequeña corrección a Luis Enrique en Las Vegas no es de noche nosotros estamos la costa oeste a tres horas atrás de ustedes por eso les saludé con buenos días aquí son las 10 y media y para ustedes ya son las 1 y media es una sola corrección y la temperatura va a estar entre los 40 el día del partido desde Brasil y Paraguay un abrazo grande un abrazo grande abrazo grande para nuestro compatriota Juan Mareles que está en California no 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 era literalmente que es de noche sino que nosotros damos a entender en sentido figurado de manera un poquito jocosa de noche porque había poca gente en el sentido de que la gente que está en los hoteles en los casinos no salen están ahí con el blackjack la ruleta el tragamonedas nada más a eso nos referíamos las noches son viernes y los días duros o sea que según tu criterio en Las Vegas las 24 horas de noche sí ahí no hay problema porque ahí la luz del sol a eso me refería pero casi no de perder la noción de la hora del día si hay sol no hay sol todo el día Juan y Turbe ahí estarías bien Juan y Turbe es el último delantero dice otro mensaje y Faro también no eran tan delanteros pero sí Turbe y Faro por qué me trata así vos no le decís nada hermano pero Faro fue la misma época que esa suficiente ya suficiente el muerto se asusta el legollado mira por este otro audio por favor anotase y número no hizo eso para la mesa de este deporte total quiero opinar nomás yo con respecto a Rey Enrique con respecto al técnico no podemos llevarle técnico paraguayo yo tengo tres nombres que bien podría ser seleccionador Cáceres que está en Luque el Botellón y Pedro Sarabia uno de los tres puede ser buena estrategia para la selección no hace falta que vengan estos argentinos a hacerse pasar de los de los buenos y nos hace cagar a la selección gracias 13.39 le escuchamos a Robert Jiménez y volvemos aquí en la mesa de deporte total Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000 compra online en www.bristol.com bristol.com bristol.com la mejor casa de electrodomésticos del país la república de Luque está comercial virgen del rosario que premia mamá y a papá por su día a mamá le equipa su cocina papá su quincho más 20 vales de compras de un millón de guaraníes sortea el próximo 30 de junio entérate más en las redes sociales comercial virgen del rosario adquirir un terreno puede parecer un desafío pero en Atlántica de inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos arrancó las obras de la fracción ecoterra en ciudad del este con cuotas en preventas desde 790 mil guaraníes con servicios básicos disponibles para mayor información contacta al 0982 647 442 y en las redes sociales como arroba atlanticasa y descubrí hoy tu lugar perfecto Atlántica de inmuebles una inversión en calidad hierro par de los cimientos al techo hierro par todo para la construcción cementos varillas servicio de contenedores entrega inmediata avenida próceres de mayo 805 casi italia teléfono 021 220 894 y sucursales Tupiru Villa 28 años llenando tu hogar de felicidad avenida Boyani músicos del Chaco call center 021 569 9000 Tupiru Villa viva créditos descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para mi pymes y asalariados estamos en la ciudad de Luque local 18 del street mall la plaza madero y en las redes sociales nos encontrás como viva créditos paraguay bueno estamos de vuelta están viendo ustedes los titulares de nuestra página digital de deporte total ¿me permitís? ¿cómo no? el viernes el viernes voy a tirar información muy importante sobre paraguay punto final este viernes voy a tirar pista la audiencia merece un poquito más ahora vamos a hacer unas cuantas piedritas blancas me han amenazado de muerte no es que me dijeron si llegas a contar algo no te cuento nada nunca más me amenazaron de muerte así que quiero seguir viviendo todavía por lo menos 10 años más así que el viernes pero vamos a hacer el titanicio revivió Pablo Juárez vamos a hacer la denuncia a la fiscalía no 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 le puedo denunciar a mi amigo ¿cómo le voy a denunciar a mi amigo? ah ah que buen amigo tu amigo te dice te mato si es que decís que el viernes pero solamente y fue bien específico con bomba molotov híjole eso fue lo que me dijo así que voy a respetar pero estamos hablando de la selección solo eso te pido por respeto a la audiencia no a mi es por la audiencia vas a tirar una bomba el viernes no 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 es bomba ni nada es una información importante selección hasta ahí lo voy a dejar no voy a decir nada pero si va hasta ahí le puedo decir es una información una información interesante muy interesante estamos hablando de fútbol yo de que vengo a hablar acá de hockey puede ser la cotización del dólar del día viernes de videojuego de repente se dispara así es así le aviso a ustedes muchachos y hacemos los cambios ahora y reventamos todo el viernes eso sí voy a compartir con ustedes pero esto no es de la selección ¿cómo? de la selección ¿por qué? y porque hablaste de cambio no, Tano habló del dólar por eso digo si es que yo sé algo del dólar vamos a hacer los cambios y no hacemos con anticipación y después ganamos claro por supuesto esa información sí puedo compartir con ustedes lo que me contaban hoy no qué generoso pero fuera de micrófono vamos a ir a pausa y contarnos fuera de micrófono vos que sos un yurupepita te voy a contar jamás a vos menos te voy a contar jamás a lo mejor a Benicio le cuento cuando vayamos a almorzar cuando Benicio almuerce por tercera ¿quién paga el almuerzo entre los dos que yo sé ¿cómo? ¿quién paga el almuerzo entre los dos yo pago el mío y el FIA siempre el suyo sigamos audio te agradezco mucho Jotiro al menos si no se presta por la suspicacia le ponen a Morínigo en el arco de titular cuando no jugó ni un partido amistoso de titular Matías Pinoza se fue de cernado por eso no jugó los partidos amistosos Ernesto Caballero titular y le dejaban de lado por ejemplo a Piri Damota que estaba haciendo un campañón en el cerro hasta a Mateo Gamarra que fue en surdo podía utilizarse como lateral izquierdo es central pero cuántas veces utilizamos central como lateral izquierdo se olvidaron de Pulpito y al menos si no se da para la suspicacia de la desesperación de tener que vender jugadores de cierto club eso nomás dale gracias y David González de qué club y Richard Sánchez de qué club y tampoco tiene ningún segundo Richard hasta ahora Ernesto Jiménez te escuchamos si gracias por su información indagando un poquito así como están las cosas Diego una está para dejar Inter de Miami muchas tardes diciendo pero que tiene que haber Diego Gómez con cerro bueno si se da la salida de Diego Gómez del Inter Miami Wielder Viera está siendo observado y los Juegos Olímpicos va a ser muy importante para este seguimiento que la gente del Inter Miami reitero está siendo por Wielder Viera el equipo del Tata Martillo está interesado y lo van a seguir en estos Juegos Olímpicos recordando que Wielder está trabajando con este grupo de la SU-23 pero reitero Inter Miami interesado en Wielder Viera y están trabajando ya en eso y si se llega a la salida de Diego Gómez creo que esto se va a ir adelantando más todavía después de lo que se dan los Juegos Olímpicos Luis Enrique compañeros bueno aplaudimos si se da esto el paso de Diego y que Wielder vaya al Inter de Miami está bien cuando más jugadores paraguayos hagan y participen de este tipo de operaciones bien por nuestros atletas seguimos audio después del partido si es importante viernes después del partido una información importante sería que Granero renuncia después del partido contra Brasil no no Jotita no dijo que Granero va a renunciar ni que va a ceder la selección es una información aclaramos no es de la selección Jotita ¿verdad? solo para no crear un ambiente como hoy es como tal tema me encanta el ambiente me encanta pero voy a decir esto a ver como los puedo decir para dos de tres dos de tres vamos a mandar así Jotita y uno de dos para Cerro Porteño ¿tiene algo que ver con lo que dijo Ernesto? ¿lo de Wielder? ¿lo de Wielder? no uno de dos para Cerro Porteño o de Cerro Porteño y dos de tres en general ¿quiénes están de Cerro Porteño que están en la banca? no, es selección eso es más yo quiero saber hasta ahí hasta ahí te puedo decir ¿cómo se llama este? Cucho hasta ahí te puedo decir saluda a mi amigo Cucho te pregunto nomás selección o no eso nomás por respeto a la audiencia a los televidentes yo no le estoy faltando el respeto a la audiencia no, pero la gente yo le mantengo el respeto a mi informante pero yo no estoy diciendo ¿quién es tu informante? no te pregunto ya rompí luego lo que me digas hasta ahí solamente es que digas ¿es o no selección? y rompió un poco más la alcancía no, no, no ¿qué querés? ¿que me tiran Molotov? no pero ¿es o no selección? eso nomás ¿los play-offs de la zona americana? ah, no no, no, es de la selección es de Cerro es de Cerro ah, no, va a haber permiso es de la selección no, va a haber permiso para jugar la adivinaza ¿cuándo coinciden los play-offs? sí ya tengo la precisa gracias Jotita la pausa ya venimos Blascore Pinturas los colores de tu vida productos de altísima calidad durabilidad y acabado fino Blascore Pinturas seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos solo con Dimo tu socio digital podés vincular tus cuentas cooperativas tarjeta de créditos cabal y panal acumular puntos cupones además de realizar giros transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app todavía no la tenés descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo Dimo es mucho más en tu casa también llueve más adentro que afuera utiliza Impacril la membrana líquida 100% impermeable y olvídate las goteras para cada problema hay una solución impermeabilizar repararse ya y protege tu casa con Zika queda bien asesorate con nuestros expertos al 021-2896000 y encontrar los productos Zika y Natec en las principales ferreterías pinturerías y depósitos de materiales del país accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa el Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de dos años y para capital operativo con plazo de hasta 3 años para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000 Banco Nacional de Fomento Gobierno del Paraguay Cooperativa Luque limitada cooperando para tu crecimiento en JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa visitanos en Teniente Tazuka Cianadías y en arroba JC Comercial By desafía los límites llega más lejos con neumáticos BF Goodrix encontralas en Automap Saeca muy bien son las 13 con 49 estamos en primero de marzo y deporte total hoy les invitamos a vibrar otra vez con la Copa América estaremos a las 18 con el partido de primer turno Ecuador Jamaica y después el compromiso entre las selecciones de México partido de segundo turno Venezuela México segundo turno a las 21 usted de trabajo hoy profe como siempre a las 18 primer partido este cuerpito firme nunca nunca después de las 20 nunca después de las 20 hay un edicto en la ambaresta plenamente confirmado usted trae la media pataflora como siempre pataflora pataflora yo quiero dos para mí la información de Jotita es que el profe trabaja el viernes a las 21 horas no si esa es la información yo eso sería un milagro yo no estoy hablando de milagro yo estoy hablando de hechos concretos ya le dije a mi amigo al intendente le dicto en la ambaresta no puedo salir después de las 20 no puedo salir ah bueno el de las 6 el viernes puede hacer entonces ahí está usted comenta ahorita no claro como de costumbre todos los trasnoches estamos acá presidente no anoche tuvimos con Jotito también trasnoches y si pues tampoco como está toda la semana otros leyes los dos proveos son capos será seguimos con los audios buenas tardes fútbol total como están no les pareció medio sospechoso el fútbol ayer de Argentina con Chile no les expulsaron a De Paul el penal inaugurado para Chile no les pareció muy extraño y también se comentó para no agregar mucho a este oyente se habló mucho de la falta de Paul que ameritaba la revisión y el penal supuesto penal que no le dieron a Chile pero hoy escuchándolo a Gareca o anoche escuchándolo a Gareca al técnico peruano ni mencionó ese tema ni tocó el entrenador de la selección Chile se llaman el gol de Argentina pero el gol se revisó y los chiles estaban ahí enfrente de un defensor no puede ser escuché gran parte y ni siquiera le preguntaron a Gareca pero tampoco para mí no Gareca no Garnero no Gareca para mí no fue ni Pernani tampoco era para rojan y de De Paul sí hay una plancha pero dónde vas a meter el pie no no es muy inmediato no es para rojan no bueno seguimos otro audio buenas tardes señores qué tal Tano una consulta ahora evidentemente Gareca no va a poder llevar los 11 jugadores de libertad pero Caballero es mucho mejor que Pires Amota son volantes diferentes y vos recordás que en la primera parte del campeonato Ernesto Caballero era el mejor jugador el mejor mediocampista después Pires Amota levantó y todo eso son muy distintos pero si me da a elegir yo me quedo con Pires Amota pero hay hay una cuestión también el momento el momento la importancia al momento mi frase preferida gran momento como dijiste el mejor Acano llenamos la boca de Ernesto Caballero de su rendimiento en todo terreno extraordinario era el motor que tenía en el medio libertad después seleccionó unos cuantos partidos desapareció y cuando volvió nunca recuperó su mismo nivel y eso hay que decir ya dijimos y se empezó el partido en la selección pero le respondo no mal antimosamente se aplazó para mí no es que sea mal jugador no es que sea mal jugador yo no digo eso no está pasando por su mejor momento y este es el momento que necesitamos hablando de momentos esto es muy importante el sábado se va a dar a conocer la lista de jugadores que va a llevar Paraguay no sé si la darán públicamente acá pero el sábado es la fecha tope en que Paraguay tiene que dar la lista de buena fe para los Juegos Olímpicos el sábado es la fecha tope para que Paraguay la APF presente la lista que irá a los Juegos Olímpicos hay tiempo solamente hasta el sábado seguimos Jotita se refiere a la selección olímpica cuando dice dos de tres es porque ya está confirmado dos de los tres lugares para las personas que pasan la edad y el otro número se refiere a Cerro Porteño que va a dar solamente dos en vez de tres jugadores no si por eso yo tengo nombre a mí me dicen que Villasanti podría repetir ir a los Juegos Olímpicos por ejemplo o sea que Fabricio no se va a los Juegos Olímpicos es uno de los candidatos Villasanti Fabricio está en edad no pero permiso Villasanti no es jugador de Cerro no Fabricio yo te digo y Fabricio es de Cerro y por eso y Villasanti no es de Cerro no yo te hablo de Fabricio netamente pero ¿lo va a ser transferido? y parecería ser que incluso Valbuena sería otro Valbuena Valbuena y sería otro que iría a los Juegos Olímpicos si 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 él estaba en la lista Valbuena te hablo yo de lo que pasa en la edad si si del que hoy es capitán de la selección si así mismo eso es lo que yo sé y arriba parece ser que va no me dice Gotito no recuerdo no recuerdo quién va pero me dieron el nombre ¿no? está ella jugó a todo así seguimos dos últimos y nos vamos otro audio ¿qué tal Jotita cómo estás desde cuándo le pareces a Bruno Pom falta que pongas nomás ya exclusiva anticipo y hacer una previa de dos horas para tirar la información del viernes no la previa ya ahora hoy estamos miércoles ¿verdad? si mañana es viernes miércoles bueno Bruno hace dos horas bueno yo iba a hacer miércoles o sea jueves y el viernes perfecto en el día enrique tenía tener el trabajo tenía concentración de Chile 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 sí señora costumbre siempre estuvo en Perú estuvo con más de cuatro años cuatro años estuvo en Perú más y justamente cae en el mismo grupo mi socio en el mismo grupo siete ocho años sí mucho tiempo bueno nos estamos yendo nos reencontramos hoy con la fiesta de la Copa América estaremos con Benicio para el partido de las seis luego estará quien está contigo hoy Juan José con el Tano para esta noche en un ratito llega Mario Ferreiro y su gran equipo junto a la Bella Sole Juan Fariña el intelectual y el galán de galanes nuestro querido Blas Barrios en instantes esta es radio primero de marzo siete ochenta AM la primera con transmisión satelital del Paraguay estación cabecera de la mega cadena de comunicación integrada por 96.9 FM Mariscales de Garrivia Chaco 89.5 FM Corpus de Ciudad del Este famosa más de cuatro décadas paso a paso en servicios lo mejor expectante para cooperar ante cualquier emergencia para sus vehículos GWM y Habal presenta un instante con la mejor música paraguaya Chaco de Ciudad del Este Viejos recuerdos traen mi memoria Y llega al lado que es todo un año Mi pecho enfermo dulce en ti piensa Noches hermosas del Paraguay Huérfano incierto sigo la ruta Tristes tragedias de mi pesar Más nada pasa, mi alma se enluta Sueño en las noches del Paraguay